Muy buen lunes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. Pero guardás la credencial en la entrepierna, sapo. La saqueré de vuelta a relucir este domingo. ¿Cómo andas, Nicolás? ¿Puedes airear antes de llevarla a votar? Sí, cuando se la presento a la gente de la mesa. No, pero la gente de la mesa la va a tener que agarrar y hacer así, sacarle cosas de arriba, sapo. La muevo un poquito así, ventile, ventile. Y para el cuarto secreto, después vuelta al sobre y la entrepierna. ¿Cómo estamos, sapito? Bien, todo tranquilo. ¿Cómo andas, George? ¿Dios? Hola, hola. Hola al capitán de esta embarcación, arroba albingrin. El emperador de la consola, la persona que nos va a llevar a buen puerto en este diciembre. Esperemos. Y voy a saludar a alguien que vibra la política y también vibra la noche, según lo que me dijeron este viernes. Es la persona que se ocupa de ponernos al aire a través de la transmisión de YouTube de FM del Sol. El gran switcher master, arroba César Yacosa. Capo Capanga. Buenas tardes para todos. Capo Capanga. Buenas tardes para todos. Capo Capanga. Buenas tardes para todos. ¿Se puede decir bosta en radio? Conversábamos con los chicos del tema de la droga. Bueno, pues habló poco de droga ayer, ¿eh? Cosas que no se hablaron. Personajes excluidos, temáticas excluidas del de batalla. Después nos metemos con todo lo que pasó. Yo tengo uno, dos, tres. ¿De gente de la que no se habló? Gente que no se habló. Son más de lo que no se habló de lo que se habló. Gente que no se habló de Diego Canepa, por ejemplo. Bueno. A alguien que lo pongas ahora en la mesa, ¿no? No, bueno. Mirá, mirá. Tienes razón. ¿Eh? Bueno. Tienes razón. Busque habló. Posible, eventual, ¿no? Persona que está, digamos, que podría formar parte del gobierno de Orsi. Sí, aparentemente. De jueves pasado. Nos habló de Asteciano. No, pero se mencionó la... ¿Qué malgastó esas balas, Orsi? Se mencionó el pasaporte. ¿Qué malgastó esas balas, Orsi? Porque fue... La metió al final como... Claro, pero toda rápida. Pasaporte, torre ejecutiva, no sé qué. Claro, porque la forma en la que ha elegido... Muy por la lateral, vamos a arrancar, ¿no? Pero la forma en la que ha elegido Orsi de referirse a los temas Marcet y Asteciano ha sido por cómo ha perdido imagen el pasaporte uruguayo en el mundo. Eso es... Desde ahí, en esa forma de llevar adelante la campaña, en la cual no quiere ser demasiado duro, ¿no? Manteniendo el talante conciliador y aludista. Ha encontrado esa forma para hablar de los casos o aludir ahí tangencialmente a los casos Marcet y Asteciano. Y es eso, es que el Uruguay, que es la cuna de la credibilidad y la garantía... Bueno, el pasaporte uruguayo se ha devaluado en el mundo a partir de... Vos sacate ese recorte, Jorge. Tenemos casi todo para escuchar. Porque ese momento fue tipo el... Fue el momento chicana de Orsi, que no fue chicana, porque en realidad quedó medio entreverado al final, pero metió un dos en uno. Marcet y Asteciano sin nombrar ningún lado. ¿Ustedes jugaban al Worms? Sí, claro. ¿Sí? Está. Jorge, me vas a seguir. Era un juego de gusanitos que se atacaban. ¿Está? El Worms. La gente va a entender, o sea, los que jugaron al Worms van a entender la imagen que les voy a poner. Era, vos podías atacar con distintas armas, ¿no? Sí. Y habían armas muy inocentonas, como una piña. Y después tenían la aleluya. No, y tenías, por ejemplo, una bazuca. Entonces vos de repente te le parabas al gusanito del otro cuadro enfrente, le tirabas con... O tenías una bazuca para tirarle, cargaba la bazuca, porque cargaba... Te cargaba la potencia, el disparo, y de repente te salía para cualquier lado. Y hacía... Y te terminaba pegando a vos, ponele, ¿no? O sea... No fue el caso de Dorsey no le pegó a él, pero... Pero era como... Tiraste... Tenías 20 segundos para una jugada y la desperdiciaste. Sí, sí, sí. O cumpliste con la barra de tirarla... Pero no hiciste daño, no hiciste daño. No hiciste daño, no hizo daño. 097441443. Y el chat de YouTube... La pregunta que ya fue absoluta y totalmente trillada fue quién ganó el debate. No nos interesa esa pregunta en este momento, porque... Habla más, además, de la audiencia que tenés, y no de quién termina ganando el debate. Y porque ya opinaste en polémica, ¿no? Esa, además... Le pusiste puntaje, para vos ganó a Dorsey. Para mí había ganado a Dorsey, en la lógica de polémica. Con luz, además. Fuiste el que le dio más ventaja a Dorsey de todos los que estaban en polémica. Sí, creo que sí. Vos sabés que, cuando termina el debate... Qué lindo archivo ese para tener guardado, ¿no? Es espectacular. Igual hice mil aclaraciones, mucho más de la plaquita, ¿no? Alguien me hizo una puntualización sobre un comentario que hiciste que fue errado. Después te lo comenté. Pero pasó Fernando Pereira y le dijo que le parecía que estaba blindando a Orsey. Mirá, escuchá, Peningo, en los debates en Estados Unidos se lo conoce con la figura de spinners a las personas que, después del debate, en la sala de prensa, son por lo general dirigentes de ambos partidos, empiezan a convencer al periodista, y por, digamos, por transitiva, al público, de que su candidato ganó, ¿no? Ayer vimos a la sala del debate a Heber, a Sánchez, Mieres, Manini no habló, salió derechito, un Eduardo Luz. No, Manini habló, no, Manini habló y dijo que le fue mejor a la... En la televisión vimos a Rosselló, digamos, por el lado de Delgado, Santiago Gutiérrez, por el lado de Orsey, vimos a Richard Reed, a Jorge Balmeli en el 10. Yo no estaba del lado de nadie, sapo. Spinners de la jornada ayer. No, sapo, no me metas desde spinners. Todo lo justifiqué. No te vi, Jorge. Todo lo justifiqué, sapo. Todo lo justifiqué. No necesito esa pregunta de quién ganó el debate. La pregunta es... Los debates los ganan los spinners. Jorge. Se gana ahora el debate, se gana en el post-debate. No se gana ahí, sapo. Sí, salvo que haya sido un debate donde uno, como te gusta decir a vos, domó al otro. Claro. Pero que ninguno... Fue la palabra que utilizó, me dije, yo no lo vi porque estaba con ese primo día, pero me dijeron... No, jamás había ese gato, sapo. Dicen que se paró arriba de la mesa. Después tuvo que limpiar el mantel rojo. Ninguno quiso domar al otro. Nadie se animó a intentar una doma. En ningún momento ninguno... Bueno, podemos discutir si hubo un intento de doma o no. Bueno, la pregunta que me interesa trasladarla a la audiencia es mucho más sencilla, es ¿cómo lo vieron? Denme su análisis. Denme su análisis y díganme qué les pareció, si hubo algún momento que les quedó, si piensan que va a decidir en algo, si les cambió en algo a ustedes la visión de cada uno. Me interesa pregunta abierta para los politólogos que escuchan fácil desviarse. Que son tres millones. Exactamente. Vi las mediciones también, no para discernir por canales. Algo así como 180 mil personas habrían visto este debate. Es mucho o poco. Si sumáramos la audiencia de toda la televisión, el dato interesante para tener en cuenta es que... ¿180 mil? Algo así. Es poco. Algo así. Bueno, no mucha más gente de lo que ve... No mucha más gente de la que ve televisión un domingo en general. O sea, no fue un evento que haya atraído más gente de lo habitual. En las transmisiones por YouTube hubo una suma en redes de 70 mil personas, más o menos, 65 mil personas. Restare la cantidad de bots que han empleado. No, bueno. No, no, no. O sea, era tipo la transmisión en YouTube de Canal 5, la transmisión en YouTube de TV Ciudad. Yo la vi por Canal 5 y ahí tenía, digamos, un buen mil de personas. Y sumado todo eso eran 70 mil personas. Imaginemos que algo así como... 200 mil personas. A reventar, ¿no? A reventar 230 mil, 40 mil personas lo habrán visto. Esos son dispositivos, no personas. Sumando todo, sumando todo. Claro, después hay una familia capaz que... Por un promedio de dos, tres personas por dispositivo. Bueno. Cómo hay mucho. Medio millón de personas. Mucho y de fondo. Dos, tres personas por dispositivo es una grosería de promedio. ¿No tenés tres personas en promedio por hogar? Dos. Gracias, Pablo. ¿Te sirve dos? No. No, no, no. Estoy bien calculado. No, departamento de demografía de... Por dispositivo también incluyo la televisión, digo. Sí, está bien. Es verdad que mucha gente se junta a mirarlo. La única forma... Fui violento sin necesidad. Sí, sí. Además, andando para adelante a los medios tradicionales. Vamos a los bifes. Video y comento. Perdón, Al. No lo merecías. Tópico momento. Tópico momento, dale. Sí. El debate, ya saben cómo fue, no hay que explicarlo mucho. Era más que un debate, no sé, una exposición de cada uno con la chance de dejarle alguna cosa planteada al otro. Eso fue lo máximo que llegaron a intercambiar los dos. Dejarse alguna pregunta planteada o dejar algún concepto sobre lo que acaba de decir el otro candidato. ¿A ustedes les parece que si nosotros hiciéramos el programa de radio así, tipo, mandamos cosas grabadas un minuto cada uno, donde dejamos incluso preguntas planteadas para el otro y el otro arranca en cualquier lugar donde se le cantó, que había dejado en la conversación anterior él mismo, no el otro, ¿sería un mejor programa de radio? No. No. Pero, mirá, yo a diferencia de lo que dice todo el mundo, me parece que no fue tan malo para la población lo que sucedió. No, 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 pero yo no opiné sobre eso todavía. No, bueno, pero sí, estamos un poco opinando, ¿no? También, ¿no? ¿Mucha gente? No, no, no. Yo lo que creo que fue un caballo, a ver, fue un caballo de Troya para que el común de la ciudadanía se llevara por lo menos dos o tres conceptos de cada uno de los candidatos. Pero no genera interés hacer algo así. ¿Eh? Pero no genera mucho interés. ¿Qué te miró? 200.000 personas estuvieron mirando lo que algunos entienden como un moplo absoluto, carente de entretenimiento. Pero mirá que es habitual que esa gente esté por lo general mirando. Lo que te quiero decir es que no hubo mucha más gente de la que habitualmente te podés encontrar mirando los programas políticos que se dan los domingos de noche en televisión. Un fierro, bien. Bueno, dame video. Bien, por ejemplo, el primer uso que se hizo de ese recurso, ¿no? Que es dejarle planteado al otro algo a ver si pica, agarra y responde. Lo hizo Yamandú Orsi cuando dejó planteada una pregunta sobre la salud. El primer bloque era desarrollo humano que incluía, bueno, salud, vivienda, discapacidad, deporte, cultura. Y en ese momento, César, si lo tenés por ahí, Yamandú Orsi decide dejar planteadas estas preguntas. Algunas preguntas. ¿Por qué en este periodo de gobierno se dejó caer Casa de Galicia? ¿Y por qué se repite nuevamente en el programa de gobierno de la coalición la creación de una Secretaría de Discapacidad cuando ya lo establecía en el programa anterior y no se cumplió? Ese es el recurso, ¿no? O sea, yo sé que no puedo interrumpir al otro, no puedo establecer un diálogo humano normal. Entonces, en mi exposición, cierro metiendo una chicanita para el otro a ver si agarra el guante o no lo agarra. Y en el caso de Delgado, podemos decir que no agarró el guante en el sentido de contestar qué pasó con Casa de Galicia, pero sí agarró el guante para contestar algo sobre discapacidad y ya de paso meter lo que fue la primera chicana de la noche. Discapacidad, vamos a crear una Secretaría de Discapacidad en Presidencia de la República, no había ningún compromiso. Le vamos a dar un estatus especial. Vamos a generar el barismo único que se acaba de votar en el Parlamento. Vamos a generar la pensión parcial por discapacidad parcial y además, Valeria Ripoll, que la elegí como compañera de fórmula en todas las cosas por estos temas, es una persona que se va a dedicar con mucha fuerza al tema de discapacidad. Valeria Ripoll la elegí yo, no me la eligieron y tampoco es un repuesto. Bueno, la primera chicana, ¿no? Valeria Ripoll la elegí yo y tampoco es un repuesto. Pero pará, pará. Hablando del tópico de la semana. Me llamó la atención igual porque en el primer punto, cuando dice que no había ningún compromiso, es falso. Había un compromiso que está en el compromiso por el país donde dice crear una Secretaría Nacional de Discapacidad que fortalezca y dé coherencia el conjunto de acciones dirigidas a esta población. Me llama la atención porque esta polémica ya había surgido, o sea, estaba en el radar y había estado en la discusión y que vaya sobre ese punto sabiendo que rápidamente se iba a dar. Fue la gran fake del debate. Esa puntual. Porque las otras son discutibles. Son del territorio de la interpretación. Hubo alguna, sí. No, pero esta fue tipo, no hubo. Oye, está escrito y lo acaba de ver Nico. Y dijo, no había ningún compromiso. Había un compromiso en el compromiso por el país donde decía específicamente eso. Después podés decir, no dio el tiempo, hicimos otras cosas, creamos el baremo único que también, digamos, que se hicieron acciones. Pero en lo que refiere a la información concreta, ya estaba ese compromiso. Y por eso que acabás de hacer, Nico, es por lo que vos no sos uno de los moderadores del debate. Porque te gustaría hacer fact-checking, te gustaría hacer otras cosas. Bueno, pero eso lo podés hacer con tiempo, no lo podés hacer en el momento. Pero la diaria y el usador hicieron fact-checking. Y en el caso del usador, tomó nota de esa declaración de Delgado y enseguida lo puso. Pero bueno, esto fue el primer intercambio. Igual se pasó por alto eso porque vino el golpe al mentón enseguida con lo que dijo después. El fake quedó totalmente susumido a la charla de los repuestos. Yo elegí a mi vice. La valía de repuestos la elegí yo y no es ningún repuesto. No es ningún repuesto, parafraseando a José Mujica, que habló de Blanca Rodríguez como un repuesto en caso de que Carolina Cosi no agarrara el puesto de candidata a vice. Sí, mucha gente se enteró de que Mujica no tiene una visión muy feminista del mundo, ¿no? El fin de semana. O sea, son los últimos minutos. Sí, sí. Último minuto. Mujica no sería un feminista. Sí. Mujica no es un aliado. ¿Qué van a decir las encuestas ahora, no? Que se están capturando esto. Ahora sí. El término moderno de progre a Mujica no le calza. No, no, claro. ¿Qué progre? ¿Aliadín? ¿Qué progre? No es woke. No es woke. ¿Vos sos pan? No es woke. ¿Vos sos woke? Bueno, no. Mujica no es woke. Acuérdense cuando dijo que, no, déjense de ideas europeas, de trabajo infantil y no sé qué. O sea, Mujica tiene un rosario de, este... Incorrecciones políticas. Sí, aberraciones progresistas, se le podría decir, ¿no? Que, da, han generado el escozor de todo el frente. A lo largo... Opa, ¿sonó ahí la campana? ¿Qué les pareció? ¿Pero qué les parece el argumento ese que surgió el fin de semana de... Argumento trillado, ¿no? Pero, ¿dónde están las feministas, no? Ese es el clásico que tira a la gente. No, bueno, ¿qué pasa con las mujeres de izquierda del Frente Amplio? Que son las primeras en pegarle a los de la coalición cuando tienen alguna actitud machirula. Bueno, Mujica se manda a la de repuesto. ¿Y? Salió Graciela Villar a responder, ¿no? La anterior vice. Bueno. ¿Qué? Bueno, da, salió Graciela Villar. Aludida directamente. Aludida directamente. Primero que nada, que es una de las aludidas. Claro, dijo por una alusión y entró. Por una alusión pido la palabra. Bueno, da, salió y dijo, ¿no? Sí. Una. Dijo, ¿cree que te diga lo que respondió? Las mujeres no somos repuestos. Jorge. Las mujeres no somos repuestos. Se le dijo Mujica. Y yo pregunto algo, ¿no? Ahora ya, más allá de la crítica que se le puede hacer a Mujica por lo que dijo. ¿No somos todos, acaso, repuestos de alguien? No somos todos un repuesto de alguien. No traté de, digamos, de elevar el concepto que puso Mujica arriba de la mesa de repuesto. ¿Está mal lo que hizo de tener un plan A y un plan B? ¿Tener una titular y una suplente? No, está claro que Mujica es lo que pensaba. Está mal decirlo. Está mal decirlo y tratar a alguien públicamente de repuesto siempre va a estar mal. Políticamente podía complicarse el tema de que Cosa agarrara a la vicepresidencia, entonces ya empezó a cocinar la posibilidad de que Blanca Rodríguez estuviera ahí. O sea, no es mucho más que eso. O sea, la terminología utilizada. Repuesto. Repuesto. Ah, claramente. Porque si le decía no, en verdad estaba hablando en paralelo con Richard Rhee, como repuesto, por si Sendik no agarraba. O sea, en las elecciones anteriores. Ah, califica para hombres y para mujeres. Yo creo que es despreciativo en todo caso. El término repuesto. El repuesto, no por género, sino... No, lo que pasa, ¿sabes lo que pasa? Que como está la ley de cuotas de por medio, vos necesariamente tenías que ser una mujer. Sí, está bien. ¿No? Está bien. Va, no la ley de cuotas, en realidad. No, el compromiso del Frente Amplio. El compromiso del Frente Amplio de que fuera paritario. Sí. No todo lo que voy a pasar en materia de videos y recortes del debate son chicanas. A veces, no necesariamente, es porque surgió alguna novedad o algo que me llamó la atención. Por ejemplo, en materia de seguridad, Delgado hizo mucho énfasis en el concepto, ese, o sea, Delgado a la línea que siguió fue defender la cifra de este gobierno y pegarle todo lo que podía al Frente Amplio con respecto a la gestión frenteamplista de los 15 años que estuvieron en materia de seguridad. Y, digamos, que el argumento sería algo así como el Frente Amplio fracasó en seguridad. Yaman Duorzi tiene el mismo equipo que estuvo en ese fracaso. Ese sería el argumento de Delgado. Escuchen lo que decía. Lo que me interesa es el equipo. Nosotros tenemos un equipo creíble. No es el equipo que fracasó con Bonomi. Cuando fracasó con Mujica le dieron una segunda oportunidad con Vázquez y volvió a fracasar. Y ahora quieren poner el mismo equipo al frente de la seguridad. Nosotros queremos darle a la gente la certeza que la víctima no es el delincuente. La víctima es la sociedad honesta que muchas veces es agredida por el delincuente. Bueno, yo creo que estaba cantado que una de las fortalezas discursivas que tenía Delgado en este debate era justamente por el lado de la seguridad. Por el legado del Frente Amplio y también por la falta de, digamos, de equipo asumido que vaya a agarrar la seguridad del gobierno del Frente Amplio, ¿no? En todo caso, los nombres que han aparecido son todos nombres vinculados a la anterior administración. Después vino toda la parte de esgrima retórica con respecto a si el Frente Amplio usa la palabra represión o no, si el Frente Amplio reprime. ¿Querés escuchar lo que decía Orsi sobre esa esgrima? Bueno, habló. Y te diría que la táctica de Orsi fue ser como una pared, ¿no? O sea, devolvió muy poca cosa. Había una mampara, se dice. Había prácticamente una mampara en la cual Delgado lo vivió buscando, tirándole de todo. Y Orsi decidió responder dos o tres cosas muy puntuales. Esa que vos mencionaste fue una de las pocas que decidió responderle a Delgado. Los pilares de nuestra política de seguridad serán los siguientes. El ejercicio activo de la autoridad, es decir, reprimir, no dudar en eso, reprimir el delito. Bueno, ahí la despejó, ¿no? Está, sí, voy a reprimir. Esa es la frase. No, el observador, dentro de su fact-checking, en el capítulo de seguridad, agarró la frase Delgado que dice Represión, es una palabra que no está en las bases programáticas del Frente Amplio. Agarró las bases programáticas del Frente Amplio. Y buscó represión. Puso al TF, puso represión y le saltó la palabra. No, sí, en serio, sí, no. El documento de la base programática, 20, 25, 20, 30, FA, habla de trabajar al mismo, entrecomillado, al mismo tiempo las políticas de combate y represión del delito con las de convivencia. O sea que el programa de Frente Amplio, la base de Frente Amplio, sí tiene la palabra represión. O sea, agarró el regalo, dos puntos, falso. Bueno, lo que pasa es que ahí no, a mí me pasó algo. Esa entra en la chiquita de la chiquita. No, está bien, pero está bien, si alguien entra en la chiquita, vos entra en la chiquita de la chiquita. No, me pasó algo raro con seguridad que es lo siguiente, ¿no? Vieron que el discurso es, acá hay dos modelos de país. ¿Cuáles son? No sé cuáles son los dos modelos de país. Y mirá que leí las propuestas de cada uno. Los dos, incluso si solo me guiara por este debate, los dos están de acuerdo en que hay que reprimir y al mismo tiempo atacar causas sociales del delito. Un palo y una flor. Ni Delgado es la derecha extrema represión de que piensa que no hay que atacar las causas sociales, ni Orsi es la izquierda, no sé, inocente, que piensa que con atacar las causas sociales se alcanza. Los dos tienen esa visión. Lo que pasa es que ahí, en realidad, está bien, los dos modelos, me parece, por lo que se puede interpretar sobre lo que han dicho sus asesores en los últimos días, los modelos no están tanto en lo que proponen, sino en cómo gestionan lo que proponen. Entonces, vos del lado del Frente Amplio tenés a Jorge Díaz diciendo que este gobierno tenía una visión hemipléjica de la seguridad, poniendo mucho más énfasis en la represión que en la prevención, y dentro de la represión también una visión hemipléjica en la medida de que se han enfocado específicamente en lo policial y han dejado de lado el tema justicia, el tema fiscalía, por ejemplo, y de hecho, si vos escuchás ayer a Delgado, eso fue una de las cosas a las que no se aludió cuando Orsi sí los mencionaba. Y por el lado del gobierno, o del lado de la candidatura, o los asesores de Álvaro Degado, lo que se dicen es, bueno, el Frente Amplio tiene una mirada, no utilizan esta palabra, pero bueno, indulgente de la seguridad pública, ¿no? Hablando de, en todo caso, que han fracasado tanto en la prevención como en la represión, ¿no? Y los ejemplos de la represión te los ilustran con el aumento de los delitos que ahora cambiaron, o de las denuncias de los delitos que cambiaron en este gobierno, y en la prevención estuvo, que creo fue una de las imágenes fuertes que utilizaron, después podés discutir qué tan atinada es, pero fue una imagen fuerte cuando Delgado le menciona en este bloque que quienes están presos hoy, que tienen 25 o 26 años, en realidad tenían 5 años cuando el Frente Amplio llegó al gobierno. Entonces, bueno, falló también en la prevención, porque los tuviste 15 años siendo niños y adolescentes bajo tu tutela, y terminaron igual en una trayectoria delictiva. Hay un tema que estuvo a lo largo del debate arriba de la mesa, que fue, bueno, este gobierno, o sea, la coalición, le dio facultades a la policía para poder actuar, le dio respaldo, le dio respaldo, digamos, verbal, político y jurídico, incluyendo la LUC, ¿no? Y que eso explicaría, en parte, la baja de alguno de los delitos. Lo cual, este, todavía no queda muy claro. Es muy difícil esa causalidad. Es muy difícil de mensurar exactamente esa causalidad. Pero el relato de este gobierno es, nosotros le dimos respaldo jurídico y político a la policía, y eso redundó en una baja de la cantidad de delitos. El Frente Amplio, metas tanto, no tiene, está medio embretado en ese asunto. O sea, no estaría llegando eventualmente a un gobierno con el discurso de vamos a darle mayor respaldo a la policía. Todo lo contrario. Habló de que hubo más de 40 jefes de policía que fueron cesados, este, a lo largo de este quinqueño, por lo cual, este, puso en tele de juicio, digamos, Lo que pasa es que, ¿qué es darle tu respaldo a la policía? Bueno, Orsi propone más patrullaje, más efectivo, propone que las comisarías estén pasantes para que los policías puedan estar... Ah, pero Ligado también lo propone, de diferente forma también lo propone. Lo propone lo mismo. Uno dice que su plus es, nosotros le damos respaldo a la policía, a ustedes no. Sí, ahí hubo varios momentos interesantes, porque, por un lado, Orsi habló, digamos, de medidas concretas desde lo policial, ahí habló, por ejemplo, de extender la videovigilancia, y entre otra serie de medidas, Ligado le respondió rápidamente, eso ya lo estamos haciendo, las 20.000 a las que vos aspirás llegar o instalar, en realidad nosotros las vamos a conseguir en este periodo, y vamos a hacer otro tanto en el periodo que viene, ¿no? O sea, como que se iban retrucando sobre la página de las mismas medidas. Lo que sí me parece que Orsi lo hizo, y creo que era parte de la estrategia para todos los temas, era como desarmar algunas señales de miedo que se podían poner del otro lado, o temas problemáticos. Por ejemplo, la Lug, en varios momentos tuvo que aludir a ella. Bueno, en este caso, Orsi directamente dijo, ¿no?, que lo que el soberano decide se cumple, dando a entender que no iban a derogar aspectos de la Lug vinculados a la parte policial, que era uno de los puntos que Álvaro Delgado le había tirado arriba de la mesa. Otra de las críticas que hizo Delgado fue sobre la desprisionalización. Está hablando, de vuelta, otro de los miedos eventuales. Bueno, dijo... Valiente Delgado que se animó en un momento como ese a tirarse a decirlo. Me saco el sombrero porque la verdad que asumió un riesgo y le salió bien. Escuchémoslo. Y trabajar en represión y no trabajar en una frase, en una palabra que dice la base programática del Frente Amplio, que es la desprisionalización. Lo dice en la página 51, que habla de desprisionalizar. Yo a esa no la llevo. Eso es vulnerar a la sociedad. Abrir las puertas a las cárceles. Ya lo hicieron. El resultado no fue bueno. Y creo que una vez más que lo pongan en el programa de gobierno, a mí me da mucho temor como ciudadano. Por eso en materia de seguridad, no tengan dudas. Somos modelos diferentes. Nosotros vamos por la represión y vamos por la seguridad por la gente. Bueno, efectivamente se metió con ese tema. Y Orsi también. O sea, cuando empezó cerca del de... Cuando llegamos al final del bloque de seguridad y empezó a tirar una munición un poco más fuerte, Orsi también respondió con algunas cosas fuertes. Pero, perdón, no le respondió a esto puntualmente. No, no, no. Hizo caso omiso. Es increíble que haya... O sea, cuando se dejaron picando, cuando todo el Frente Amplio ha explicado que no significa abrir las puertas de las cárceles para que salgan presos, sino que en todo caso significa poner medidas alternativas. O en el caso de Jorge Díaz, el otro día en la entrevista con Daniel Castro, directamente dijo que esa palabra no existe y no entiende qué quiere decir. Está bueno, pero lo que pasa es que... Ya había hablado de que había problemas terminológicos con la expresión lucro respecto al pilar de ahorro individual. No vas a endilgarle todas las cosas a problemas de reacción de las bases programáticas porque te metes en otro problema. Ah, pero Jorge Díaz, que es una de procesores en materia de seguridad y justicia del Frente Amplio, y dijo, esa palabra no existe. No contestarlo es una estrategia y ya viste ahora en vivo, sapo, que contestarlo genera problemas. Sí. Pues ya lo contestaste y enseguida generaste un ruido de... Ah, no, Jorge Díaz dijo que esa palabra no la entiende, no sé qué. ¿Cómo que no entendés tu propio programa? O sea, Orsi fue la actitud pared, ¿no? Esa no la devolvió, pero sí atacó con alguna munición. Pero para mí, para mí, para mí vos tenías... O sea, la estrategia que me da la impresión que llevó Orsi fue a desarmar algunos de los miedos que se montan desde el oficialismo, ¿no? Me parece que fue muy claro. Creo que lo de los impuestos es lo más claro de todo. Pero pasó en otros momentos, lo que decía recién respecto a la LUC. O sea, Orsi quiso desmontar todo eso. Y acá tenía otra cosa para desmontar, porque es uno de los aspectos sobre los que ha machacado muchísimo Álvaro Delgado, Luis Calabria como asesor en seguridad de Delgado. Y ahí dejaste pasar una oportunidad de clarificar algo que evidentemente en algún aspecto de la población generará ruido, porque por algo están machacando y machacando sobre eso desde la candidatura de Delgado. Porque entiende que funciona. Porque entiende que a algún público se le llega. Entonces, me parece que no fue consistente. No responder eso no fue consistente con otros aspectos que durante el debate se intentaron responder por parte de la candidatura de Orsi. Esto fue lo que decía Orsi de seguridad al cierre, donde empezó a criticar mucho más duramente al gobierno. No podemos naturalizar los homicidios de niños de menores. Cada 15 días entra un niño a un nosocomio víctima de una herida de valla. No podemos naturalizar ni banalizar el dolor de las madres que esperan a sus hijos que vuelvan de trabajar o de estudiar. La seguridad no es una herramienta. Es un derecho humano fundamental. Yo pregunto ¿por qué? Si es que se ha estado tan bien en este periodo en tema de seguridad, ¿por qué han pasado 43 jefes de policía por nuestras jefaturas? ¿Por qué? Porque mientras avanza el narcotráfico las cifras que se nos presenta de actividades sospechosas de lavado son cada vez menos. Sería interesante pensar que hay que fortalecer a la JUTEP y a los demás organismos que controlan también este tipo de delitos. Bueno, ahí tenés un ejemplo donde estuvo ahí en el límite porque bueno, dijo no podemos naturalizar la muerte de niños a nada de empezar a agarrar por un lado mucho más duro con el gobierno frenó ahí. No, bueno, estuvo porque el factchequeo de un niño entrando a unos acombios cada 15 días lo hizo el observador y es efectivamente verdadero según la Sociedad Uruguaya de Cirugía Pediátrica. Pero en un momento Orsi también tiró la de las maestras enseñándole a los alumnos qué tienen que hacer en caso de una balacera. O sea, pasó para el otro lado. O sea, usó un caso que es extremadamente sensible, le puso rostro humano, puso una maestra en la escena que es como poner a más falda y generó. En nuestros liceos los niños ahora tienen que aprender a esquivar balaceras. ¿Qué me dicen los niños abajo de las mesas? Los pupitres. Esos bunkers del siglo XXI. Por eso, es la línea muy delgada donde vos sabés que si te empezás a meter por ahí alguna gente se va a empezar a bajar porque entiende que no. Sí, y tiró un par de preguntas que tampoco fueron recogidas por parte de Delgado, ¿no? El tema de los jefes de policía, la cantidad de jefes de policía que pasaron por las jefaturas departamentales a lo largo de este periodo y la baja en el registro de operaciones sospechosas, el tema del lado activo que tampoco fue recogido por Delgado. Sí, ahí capaz que... Creo que en general Orsi dejó más sin responder que Delgado de las que se tiraban pero me parece que ahí hubo algunas importantes que Delgado tampoco respondió. porque en el caso de la policía porque es todo un tema, pero ninguno de los dos obviamente iba a hablar mal de la policía pero Orsi de alguna forma deslizó que en este quinquenio hubo amén de la institución de jefes de policía en diferentes departamentos hubo también muchos casos de procesamiento de policías o de mal accionado de la policía que lo podría haber puesto arriba de la mesa pero no es el juego de Orsi nosotros reprimimos en nuestro programa aparece la palabra represión es que yo creo que a Orsi le interesaba mucho más hablar de sus propuestas y de su visión y no tanto entrar en un diálogo que me parece que eso sí le interesaba más a Delgado joder un poco la figura del retador uno asumió la figura de yo soy el favorito estoy tranquilo no tengo que armar mucho ring y ranga porque en realidad estoy cómodo y el otro fue con una figura más de retador de yo vengo acá porque yo tengo que pelear esto me parece que fue un poco así fijate por ejemplo el intercambio que se dio con los impuestos que ahí lo podemos hablar y es una novedad y también como para para factchequear e ir al archivo por ejemplo Delgado rápidamente hizo lo que todos imaginamos que iba que iba a hacer porque lo ha lo ha mencionado muchísimas veces en entrevistas que le han hecho bueno nosotros tenemos el compromiso de no subir impuestos en la base programática del Frente Amplio hay un fragmento que dice de aumentar algunos impuestos que son los que tienen que ver con el patrimonio la renta los grandes capitales Delgado nos menciona que también hay un compromiso de bajar los impuestos al consumo bueno ¿qué va a hacer el Frente Amplio? yo no tengo idea me genera inseguridad fue un poco con ese discurso escuchenlo esto hay que resistir el archivo miren el 21 de mayo de este año dice Orsi endurece el discurso contra el gobierno y asegura que Uruguay se cae a pedazos 15 días después dijo si gana el Frente Amplio no habrá un cambio sustancial de la política económica no podemos decir dos cosas tan diferentes con 15 días de diferencia en economía lo más importante es la certeza el Frente Amplio va a subir los impuestos porque lo dice su programa habla del patrimonio del capital habla de aumentar la renta nosotros no vamos a subir los impuestos ahí lo tenían ¿no? con el añadido de las de las fotocopias ahí no sé cuánto cuánto sirve o no cuánto juega juega porque puede ser tener la fotocopia esas fotocopias después tuvieron en análogo las redes o sea digamos hubo una coordinación compartís la plaquita y cómo trabajaron el tema de las redes en ese sentido el laburo que hizo Delgado en conjunto con sus redes estuvo digamos estuvo potente fue muy activo igual una empresa pero fue más potente que el de Orsi el Frente que me parece que fue como más la que no laburó mucho fue la fotocopiadora con el tóner ¿no? una empresa de la color no vendría mal no hubo una que estaba hubo alguna hubo una gráfica que estaba a color pero vos cuando no querés presentar una información negativa no la ponés en blanco y negro tipo juega está bien está bien en blanco y negro acá lo tienen en blanco y negro bueno Orsi le contestó por el tema del aumento de impuestos y arrojó una de las titulares yo lo había dicho en realidad porque Orsi arranca ese bloque y lo tiene que decir dos veces ¿lo dice de la nada en un momento lo indulta? sí, sí, sí ¿no? sí, claro viene hablando las vacas son blancas y negras no voy a aumentar impuestos y aparte hay ovejitas no sé qué fue una cosa así escuchenlo cuando estuvimos en el gobierno en esos 15 años de gobierno del Frente Amplio el país creció como nunca se había visto en 15 años y de corrido y no solo hicimos crecer la economía sino que también la sociedad creció de manera mucho más justa la deuda pública descendió de manera fundamental en el 2004 la deuda era 97,7 del PBI y en el año 19 había bajado un 30% o sea 60 y algo hoy en estos últimos 5 años la deuda creció un 10% hicimos en su momento la reforma tributaria simplificando y resolviendo de una buena vez el esquema tributario nacional y aclaro no vamos a aumentar los impuestos no, estaba bien como lo dijo estaba bien como lo dijo venía hablando de la reforma tributaria después dice no vamos a aumentar los impuestos la fue llevando después apareció vamos rápido después apareció yo no me la esperaba sorpresa 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 total yo dije que pará el archivo Odone se está agarrando la cabeza de este momento después lo vamos a ver el archivo ese no, pero me imagino que debe haber estado coordinado no, imagínate fueron las personas que los asesoraron este debate obviamente le dijo Gabriel yo voy a decir esto te invité a que vengas te invité a que vengas para comunicártelo a vos también quiero que estés cuando lo diga claro o sea no sé si tenés el archivo ahora Jorge ahora lo vemos después pero primero no me lo esperaba en este momento en la sección economía pero ocurrió había probablemente dos o tres cartas que sabías que iban a aparecer sobre la mesa y Delgado jugó una una de las cartas de las clásicas cartas en la sección economía escuchen escuchen el momento pero Uruguay tiene que abrirse al mundo tiene que abrirse al mundo sin prejuicios ideológicos sin prejuicios ideológicos y y sin ataduras nosotros tenemos que ir a buscar acuerdos con todos los que podamos comercializar y en esto tenemos que ser muy franco porque acá hemos tenido diferencias con el Frente Ampli y con Yaman Duorzi la dictadura si el terrorismo no se justifican se condenan Frente Ampli todavía con Venezuela no tiene una declaración donde habla del fraude todavía está esperando los informes del centro Carter y de Naciones Unidas bueno ahí apareció Venezuela bien era economía inserción internacional estaba inserción internacional podía aparecer Venezuela Yaman Duorzi cerró de vuelta reafirmando el tema de los impuestos pero dejó también una chicanita sembrada miren lo que fue ese último intercambio repito nuevamente porque no se entendió no voy a subir los impuestos y yo pregunto antes de irse devolverán el 2% que recargaron de IVA por la compra por tarjetas bueno la chicanita final con respecto al tema de impuestos es una respuesta que hasta ahora yo tomo como una respuesta para Orsi de que cuando el gobierno del Frente Amplio si es que gana asuma va a devolver inmediatamente no es un compromiso no es un compromiso pero entonces ¿por qué le reprochás al otro en todo caso algo que vos te parece que está mal o sea que este gobierno es mal pero en Uruguay esa regla juega vos lo criticás pero cuando te llega no lo cambias pasa con la tasa consular la aumentó el último gobierno del Frente Amplio no la modificó este gobierno y acá va a pasar por lo pronto no se han atado a decirlo más allá de que uno podría esperar que suceda porque si lee las bases programáticas del Frente Amplio podría entender que hay un compromiso de bajar de alguna forma el IVA y este sería un mecanismo que sería muy coherente con todas las críticas que le han hecho a este gobierno por aumentar los impuestos supuestamente en relación a lo que se hizo con esto hay un tema la otra vuelta hablando con Álvaro García con esa pregunta decía bueno sí el gobierno eventualmente tendría que ir hacia la devolución de esa rebaja de dos puntos del IVA pero ahora tenés la posibilidad de ir al IVA personalizado por lo cual quizás el Frente Amplio en caso de ganar en vez de devolver esos dos puntos del IVA resuelva por otro lado vía IVA personalizado focalizando mejor exactamente un tipo de rebaja hay un par de archivos complicados en este tema César te voy a pedir buscate por ahí a Odone cuando habló sobre el tema de los impuestos que lo tenés guardado por ahí vamos a cortar un poquitito el tema del debate y vamos a irnos al archivo Odone ha dicho en varias oportunidades que es irresponsable prometer que no vas a bajar los impuestos esta nota por ejemplo fue de hace poco tiempo cuando todavía se estaba discutiendo el plebiscito de la seguridad social fue en arriba gente en ganar el 10 y lo que le preguntan a Odone era bueno por se acuerdan que desde el gobierno se decía que no quedaba otra opción que no fuera subir impuestos si se aprobaba el plebiscito y le preguntaban a Odone por este tema y ahí Odone se playó con un concepto que lo ha dicho varias veces que tiene que ver con que él no cree que es como decís vos porque él cree que es irresponsable estar prometiendo que hacer con los impuestos en plena campaña electoral yo creo que el gobierno tiene una obsesión con esto y es un error conceptual hablar todo el día de que si yo gano no subo impuestos y si ganan los otros suben impuestos y pasa tal cosa suben impuestos centra la discusión en mi opinión de una manera frívola respecto a cómo se maneja la economía nadie puede prometer cosas que no tienen bajo control prometer que uno no va a subir impuestos en un periodo de gobierno es irresponsable porque uno puede enfrentar no el plebiscito puede enfrentar n situaciones inesperadas por las cuales uno se vea obligado a aumentar impuestos cuando uno formula propuestas con este nivel de contundencia y se compromete con este nivel de contundencia se restringe el margen de maniobra y arriesga que ante una situación que nadie sabe cuál puede ser utilice un instrumento nosotros hemos repetido de distintas maneras que en condiciones normales no hay margen para aumentar la presión fiscal lo cual no quiere decir que haya modificaciones tributarias que hacer bueno hay clarísimo ¿no? si el don en periodistas puso un caso concreto que fue en el 99 Jorge Valle prometió que no iba a devaluar y después vino la crisis argentina que decantó una crisis en Uruguay y el gobierno de Valle con mención a la cabeza aplazó la devaluación porque era una promesa de campaña y eso obviamente trajo consecuencias peores para el país y Odone puso ese ejemplo o sea vos te comprometiste algo que después te ató y no te ayudó a resolver de la mejor manera una crisis o sea por cumplir con una promesa de campaña y puso ese ejemplo para los impuestos es lo mismo o sea vos en una situación extrema o digamos adversa capaz que tenés que aumentar impuestos y por no cumplir por cumplir con una promesa de campaña capaz que aplazás esa decisión generando efectos peores si además era un poco desconcertante porque está claro que por lo pronto lo que venían diciendo Orsi y lo que viene diciendo Doné no se quiere aumentar la presión tributaria o sea más o menos la cantidad de impuestos que se pagan en relación al tamaño de la economía ahora una promesa de no vamos a subir impuestos ya parece ser mucho más rígida ¿no? hoy lo conversábamos con el jefe de campaña de Jamandu Orsi Alejandro Sánchez en Desayunos Informales pueden ir a ver está la nota en YouTube se habla a propósito de la seguridad social de los impuestos a los robots ¿no? en un mundo que se sustituyen fuentes de trabajo por tecnología si se le debería o no cobrar impuestos a la incorporación de tecnología ¿y eso qué es? es creación de impuestos es aumento de impuestos ahí te la pueden semánticamente te la van a pelear pero además cómo interpretás las cosas que aparecen en las bases programáticas del frente ¿no? se dice avanzar en la transformación del sistema tributario reduciendo impuestos al consumo y fortaleciendo la imposición a la renta el gran capital y el patrimonio con el criterio de progresividad y sigue con el objetivo de avanzar en la reducción de la desigualdad estudiar la forma para incrementar el aporte fiscal por concepto de dividendos y utilidades así como los patrimonios y las transferencias patrimoniales de muy alto porte y los depósitos en el exterior y sigue ¿no? ahí parece ser muy explícito en esto de estudiar no necesariamente es como algo dado pero ahí aparece en la duda bueno entonces ¿cuánto te ata el programa del Frente Amplio si tanto te sirve como para decir que tenés la vocación de subirlos o de no subirlos ¿no? ahí después de escuchar a Orsi le dije quiero escuchar cómo la dibuja el candidato del Frente Amplio hoy cuando obviamente le saquen el archivo de Odón César César te va a pedir la respuesta que dio Orsi hoy más temprano en rueda de prensa porque obviamente le van a decir pero usted usted no en realidad su ministro de economía en caso de ganar ha dicho que es una irresponsabilidad prometer no subir impuestos máxime cuando la frase el antiguillo de Orsi es sabremos cumplir o sea entonces ¿cómo dibujará Orsi esta aseveración que tenía un archivo contundente detrás y lo hizo de esta forma hizo no aumentar impuestos incluye circunstancias de contingencias graves crisis por ejemplo o sea si hay una crisis usted se amputa la posibilidad de aumentar impuestos lo que pasa es que uno planifica el desarrollo de un país en términos de normalidad yo no puedo a ver con ese concepto con ese criterio no tendríamos que hacer ni programa y nada vamos a ver que pasa no no yo soy muy pragmático y hay que resolver las cosas donde hay que resolverlas si el contexto se le impone usted aumenta impuestos si el contexto se me lo impone y andás a ver todo lo que puede pasar pero como no podemos andar haciendo futurología de lo que puede pasar digo yo no sé si mañana va a haber una guerra mundial yo que sé ahora uno tiene que imaginarse el país como lo tenemos hoy y lo que uno tendría que hacer con el país que tenemos hoy ah si le empezamos a buscar la vuelta y si porque hay un cambio en su compromiso que anuncié anoche hay un cambio cuanto a la actitud que usted tenía antes y a la que tiene Odone que es decir no podemos prometer algo que no sabemos si vamos a cumplir nunca dije que iba a aumentar los impuestos al contrario dije los impuestos no se van a aumentar y lo dije entonces yo recito archivo y sin embargo quienes hoy dicen que nosotros vamos a aumentar los impuestos y aumentaron nada menos que él iba él iba el impuesto al consumo de la gente y eso parece que no se entendiera 2% de IVA la compra con tarjeta cuando la mayor parte de la gente que cobra sueldo por tarjeta lo tuvo que pagar y parece que no existiera entonces yo no tengo como política económica llevar adelante ese tipo de medidas si se cae el mundo yo que sé ah si hay un terremoto no sé digo si mi abuelita tuviera ruedas sería un camión y no es así ahí está todo resumido si mi abuelita tuviera ruedas no entendí lo de la abuelita si mi abuelita tuviera ruedas sería un camión no, conozco la expresión no sé cómo se ataba con eso no puedo armarme el plan en función de si reviento un volcán claro, pero es curioso que vos de alguna forma militaste o generaste una discusión ¿no? porque a un montón de gente que hay una parte o Adelgado te estaba apurando con que vos vas a aumentar impuestos ¿no? está bien vos querías responder a eso pero en paralelo vos también querías explicar que atarse a algo de eso es irresponsable y que las decisiones en materia de política económica y en política tributaria van por otro lado ¿no? vos tenés que ver cuáles son los objetivos que tenés para después eventualmente ver los instrumentos que utilizás entonces vos convenciste a mucha gente que te escuchó de que es irresponsable atarse un compromiso como ese y de un momento a otro da la impresión de que te quebraron el argumento tuviste que salir a entregar esa bandera de bueno asumo un compromiso en aras de lo que decías vos más temprano Nico de refutar relatos de tu contrincante o sea bueno no reprimimos queremos aumentar impuestos bueno ¿cuál era la forma que tenía Borsi de de un plumazo digamos borrar ese relato bueno no vamos a subir impuestos cómo resuelve después las contradicciones digamos dialécticas este entre Odone Borsi todo el equipo económico bueno lo vemos mañana sí evidentemente sintieron que tenía menos costo político eso claro que seguir dejando en la nebulosa ese tema me parece que digo en la nebulosa suponiendo que estaba en la nebulosa ¿no? Odone te va a decir que estaba muy claro a propósito recomiendo la entrevista que le hizo Jorge Balmelli en Al Hueso a Gabriel Odone porque fue muy interesante y habla por ejemplo de su visión sobre los impuestos y los gastos del Estado ¿no? cómo entiende que deben distribuirse qué bien Nico tenemos que hacer una breve tanda a la vuelta seguimos con algunas cosas más del debate otros coletazos hoy va a estar Pedro Bordaberri en Fácil Desviarse y ya de paso les puedo contar que mañana prendan la radio en este horario porque va a estar Álvaro Delgado si las seguidas por lo menos tenemos Bordaberri Delgado y Pacha Sánchez el jueves exacto y nos queda el hueco del miércoles se busca Frente Amplista para el miércoles si si candidatense se busca Frente Amplista para el miércoles candidatense dirigente Frente Amplista yo quiero estar en Fácil Desviarse obviamente las prioridades eran Orsi y Cose por el momento no estarían siempre hay que ir a agarrarlo después de una entrevista y filmarlo así con el celular a ver si ahí agarra ojalá ojalá dentro de 5 años hagamos un programa lo suficientemente importante para que todos los candidatos presidenciales quieran estar acá les agradecemos a los que se aceptaron venimos vamos a la cosecha de el especial de Zúquero de viernes pasado bueno un oyente me envió esta versión y conocí un artista que conocía Sandro es el Elvis argentino tenés a a Billy Halliday el Elvis francés Roberto Carlos se puede decir que fue el Elvis brasilero había otro también que era medio Elvis pero me quedo con Roberto y Bobby Solo fue fue a ver fue o es vive es es vive vive capaz que no está en actividad Bobby Solo es el Elvis italiano y me compartieron esta hermosa versión de Bobby haciendo un clásico de Simon ¿dijiste versión o aversión? no versión no no un versión un versión un de Bobby Solo de el clásico de Simon and Garfunkel que dicho sea de paso estarían por retornar al estudio a grabar después de años de pelea hermosa versión de Bobby Solo de Mrs. Robinson la gente encendía a través del 097441443 pero no les puedo leer los mensajes porque está iniciando la sesión en la computadora en este momento si Jorge que avancemos está iniciando la sesión ¿cómo está el chat? no estoy siguiendo el chat de YouTube espero que el chat de YouTube no esté tóxico yo ya hablé en su momento vuelvo a hablar hoy a ver yo acá tanto voy a mandar porque la gente de 097 es del palo es del palo y eso que no es público digamos lo que escriben lo filtramos pero la gente del chat de YouTube no sé cómo están a veces se ponen tóxicos insultan al pedo generan un ambiente que no es cordial no invitan a la conversación al debate público no es la comunidad que queremos como bien me dice por interno mi amigo Gaston entonces ¿cuál es la comunidad que queremos? Douglas pone propongo a Ortuño para candidateándole ah bueno eso sí para positivo me gusta me gusta me gusta también que la picante me encanta que la picante pero sin el agravio por favor bien bien Zapo se habló de educación también el debate hubo un bloque que era educación e innovación ese bloque se cita a buscarlo por ahí nos dejó el furcio más memorable del debate ¿no? el furcio más memorable del debate fue de Álvaro Delgado y lo dejó en la parte de educación mírenlo ¿se acuerdan? educación 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 aquella frase que decían creo que fue el expresidente Mujica y después dijo no puedo con los sindicatos de la educación después de la pandemia en el 23 empezamos la transformación educativa que en realidad empezó con la LUC dándolo dando un título universitario a los docentes sacando a los docentes mejor dicho sacando a los gremios de la educación a los sindicatos del gobierno de la educación dejándolo solo en el codicen bueno un furcio lo tiene guay un lapsus se le dice a eso más que un furcio porque es un error un furcio en lapsus puede ser muy distinto no por eso yo creo que esto es un lapsus para vos es un lapsus es como no tengo que decir esto no tengo que decir esto no tengo que decir esto no digas que sacaste a los docentes de la educación no digas que sacaste a los docentes sacamos a los no sacamos a los sindicatos igual del otro lado de la mampara como no le contestaban ni siquiera los furcios al otro ni siquiera le podía escanear con el furcio que hizo porque capaz que ni lo escuchó ahí te das cuenta que estaba realmente todo sobre todo Orsi no se iba a salir de un ápice del libreto porque si no agarró esa para meterle el comentario digamos sarcástico punzante es porque estaba totalmente guionada es que ya pasamos el capítulo de desarrollo humano que fue al principio Delgado en su primera intervención que no fue al principio pero empezó Orsi ese bloque pero en su primera intervención habla de los asentamientos los números de asentamientos que le dejó el Frente Amplio los gobiernos del Frente Amplio y Orsi arranca hablando de vivienda y no hace mención a lo que le había dicho Delgado que venía hablando de eso o sea es lo peor que podías hacer porque ya de por sí queda mal cuando arrancás con otra cosa ahora si arrancás con lo mismo pero no conectás a responder lo que te vienen diciendo es como son dos canales diferentes sí dos canales diferentes en el caso de los asentamientos puso malas cifras Delgado porque habló de 650 creo y la actualización que hizo la Dinizu habló de la cifra de techo ¿no? claro pero la cifra actualizada que es la de la propia Dinizu que habla de 684 asentamientos y X cantidad de personas no tenés todavía la revisión de los datos hablo de 684 a marzo de 2020 ¿no? que es lo que usó en su momento Provincia de Arroelche para decir arrancamos con esto no sabemos todavía los datos actualizados de 2023 tampoco actualizaron las cifras según la nueva metodología para atrás pero no usó los datos que generó este propio gobierno bien en el caso de Orsi en educación una cosa que dijo que puede ser interesante para analizar ¿no? básicamente que no va a haber grandes transformaciones ni reformas y que no se plantea este nada de ese nada de ese estilo escuchen sus propias palabras no voy a plantear grandes reformas educativas estoy un poco cansado de la reencarnación de Varela una y otra vez no comparto que sea una reforma una transformación cuando se trata de una improvisación mes tras mes sin saber bien cuál es el fin de todo esto pero sí creo que podemos llegar a un pacto educativo de carácter nacional donde veamos cuáles son los puntos en los que coincidimos por un lado tenés el hecho de que Orsi en su momento tenía este claim ¿se lo acuerdan? que era la revolución de las cosas simples ¿no? pero por otro lado también tenés el discurso que pueda enamorar básicamente tenés un gobernante que es interesante para analizarlo tenés un gobernante potencial que lo que te dice es yo no tengo un proyecto transformador de la realidad quiero solucionar problemas concretos que son este, 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 este lo puedo discutir con fulano mengano sultano encontrar soluciones concretas y dale que va ¿eso convence? o tenés que necesariamente plantearle a la gente no, mirá tenemos un proyecto transformador de la educación yo creo que es una forma también de decir que en realidad la gente que vamos que está alrededor de Orsi en materia de educación comparte muchos de los puntos de esta transformación educativa no la forma en que se implementó pero sí algunas de las cosas que se hicieron entonces tampoco o sea seguro que sea en el Frente Amplio no se van a desandar muchas de las cosas que se avanzaron en este gobierno sí está bien la lista de cosas es bastante amplia de cosas compartidas digo sí habló del de duplicar el tiempo extendido de quintuplicar las becas habló de la Universidad de la Educación ahí sí ya hay alguna diferencia pero habló de universalizar los tres años tampoco o sea hay una agenda me parece que tiene los dos que es una agenda que tiene cierto grado de ambición sí la verdad que no se metió adentro de la transformación educativa curricular la malla sí nada eso apareció no no apareció tengo dudas también de cuánto servía cuánto le sirve al Frente Amigo ingresar en ese debate vos asumís que es porque en realidad no están tan en desacuerdo con eso yo sí yo intuyo que tiene o sea que muchas de las cosas que se hicieron en este quinqueño no se van a desandar obviamente si va a haber un congreso donde pero no mencionó el congreso ¿no? o sea mencionó la participación docente mencionó la participación de los docentes en la vida educativa pero no pero no mencionó el aspecto que la chacó delgado ahí está de la propuesta de un congreso de educación vinculante y eso no lo tomó Orsi lo cual también es claro pero pero por otro lado si vos estás hablando de la participación de los docentes y tenés en tus bases programáticas que tenés un congreso de educación pero vos Orsi lo puede entender como un flanco débil ese bueno capaz no se metió ahí porque entendía que no iba a garpar porque docente no es sindicato son esas cosas y lo dejó bastante en claro Orsi en su discurso bueno voy rapidito el último bloque que era el de trabajo lo podríamos titular a la casa del voto de los jubilados y que nos dejó lo que el plebiscito de la seguridad social nos dejó en el caso de Delgado fue por este lado escúchenlo la referencia más frecuente son la general asamblea de diálogo y el poder ejecutivo está para tomar decisiones hablar con todos escuchar pero llega un momento que hay que decidir porque la gente espera soluciones no asambleas permanentes estamos proponiendo para las jubilaciones mínimas aquellos que nos llegan a las jubilaciones mínimas estamos hablando de 140.000 jubilados estamos proponiendo un suplemento solidario que lo podemos hacer ahora porque no salió el plebiscito que gran parte del Frente Amplio está impulsando de derogar las AFAP y confiscar el ahorro de los uruguayos estamos hablando de entre 4.000 y 8.000 pesos para 140.000 jubilados y ahí sí darle un complemento solidario para los jubilados actuales la reforma que está vigente lo prevé para los jubilados futuros yo en esto coincido mucho con Odone como dijo la reforma que hizo este gobierno es la que hubiera apoyado a Astori es una reforma necesaria que todo el mundo reclamaba equilibrada a la uruguaya con diálogo social bueno ahí salieron todos los astoristas serenistas a criticar esa declaración porque Astori sí elogió digamos la decisión del presidente de llevar adelante una reforma y encarar el tema y armar una comisión de expertos y que eso se tradujera en un proyecto de ley del ejecutivo que bajara al legislativo y que después Astori en su momento dijo que no era la reforma fue crítico de la reforma fue crítico de la reforma no sé si Odone dijo lo que parafraseó Delgado en la intervención esta él dijo en un momento en el programa legítima defensa que le hubiese recomendado al gobierno aprobar la reforma o sea no es que él es crítico de la reforma Odone en un momento dice Odone que dijo que Astori yo estoy de acuerdo con Odone que Astori hubiera votado esto hay que ir al bar seguro que Astori fue crítico fue elogioso de la forma como este gobierno encaró el tema lo que elogió fue haberse metido con el tema de la seguridad social después los contenidos los criticó Orsi que dijo y no solo quiso sino que retruco porque tenemos dos cosas interesantes para analizar de lo de Orsi escuchenlo reciben jubilaciones mínimas proponemos dos cosas la primera dos aumentos al año para que puedan crecer por encima del resto y me comprometo a devolver el 3% que le quitaron todos los años cuando a mitad de año se le da el aumento y se le retenía a finalizar el año voy a permitir que quienes puedan jubilarse a los 60 años puedan hacerlo y que quede claro no vamos a derogar la SAFAP la ciudadanía laudó lo que la ciudadanía lauda hay que cumplirlo pero eso no implica que no tengamos que revisar cómo está marchando nuestro sistema de previsiones eso no quiere decir que no resolvamos bien la caja profesional eso significa que no tengamos que prestarle atención a que aquellos que llegan a los 60 años y no puedan seguir no puedan tener la oportunidad de jubilarse bueno por un lado quiere aumentar las jubilaciones mínimas y quiere que efectivamente lleguen a ser equiparables a un sueldo mínimo nacional un salario mínimo nacional al final del periodo y después quiere ir a un sistema en el cual vos si querés jubilar con 60 años te puedas jubilar que si querés seguir trabajando tengas estímulos para hacerlo y bueno son dos de tres de las propuestas del plebiscito no tiene nada que ver el plebiscito porque proponía a cambio la constitución etc y porque no abarca las pensiones pero son dos guiñadas muy jugosas para la gente que votó el plebiscito especialmente para dentro de los que votaron en el plebiscito ese 10% que no había votado al frente amplio que no puso solo la papeleta pero no puso voto a ningún partido si si está bien son dos cartas fuertes que puso arriba de la mesa sobre el final ya del debate si si dos temas que de alguna forma uno puede entender que la población quiere respuestas mejoras de las jubilaciones no tener necesariamente no por supuesto la población quiere mejoras de las jubilaciones pero que se lo materialice así como el delgado la semana pasada hizo una propuesta bueno claro pero ahí después vos podés discutir el impacto fiscal que eso puede tener pero digamos como desde el punto de vista de la magnitud termina siendo mucho más importante el compromiso ya más de que tenés el compromiso de la edad más allá de que es verdad que el compromiso país digamos el gobernar entre todos maneja por ejemplo analizar el esquema de bonificaciones digamos algunas cosas que quedaron pendientes de la reforma 20.130 que instrumentó este gobierno que podrían habilitar algunos colectivos a poder jubilarse antes de lo que lo terminarán terminan haciendo ahora o terminarán haciendo con la ley nueva eso hay cosas a conversar ahí este compromiso parece ser más explícito más allá de que falta un diálogo social de por medio y hay que ver qué es lo que se logra a qué tasas de reemplazo eventualmente se podría jubilar la gente a los 60 años y se habilita esa posibilidad etcétera sí bueno lo que no vamos a comentar ahora que es porque esto quizá le está hablando un nicho específico que es de las personas que que era una respuesta para el tema jubilatorio era la fuga de votos del Partido Colorado tanto Delgado como Orsi en algún momento de su discurso hablaron de vallismo Delgado a través de la transformación educativa la ilusión directa de Robert Silva Robert Silva y una transformación tan vallista dijo y Orsi habló digamos justamente de ese legado vallista que está internado del Frente Amplio buscando justamente en el caso Delgado fidelizar esos votos que no se fuguen y en el caso de Orsi guiño guiño para que se vengan para sus ¿con quién podemos hablar todo esto de la fuga colorada nada más ni nada menos que con Pedro Bordaberri que va a ser entrevistado después de la tanda en menos de una semana las urnas ya habrán hablado y salvo que los márgenes sean demasiado estrechos y tengamos que esperar a contar los votos observados ya sabremos quién será el próximo presidente de la república una de las claves donde se está jugando la elección es en los votantes de los partidos que integran la coalición pero no optaron por Alberto Delgado en octubre la famosa fuga de la que se ha hablado en las últimas semanas es por eso que desde el partido colorado se ha salido fuerte a militar por el voto a la fórmula Delgado Ripoll y que el senador electo Pedro Bordaberri dijo que votarlos a ellos es votar al partido colorado porque son parte de la coalición republicana para hablar de este tramo final de la campaña que recibimos a Pedro Bordaberri en fácil desviarse bienvenido ¿qué tal? bien gracias por la invitación ¿cómo andan? gracias por venir ¿andan bien? bien hagamos un un pequeño una pequeña exégesis del debate de ayer nos aburrimos todos nos aburrimos todos sí esperaba un poco más de scrimage a ver si querés te miento y te digo no pero la verdad no me pareció atractivo como televidente esa fue la verdad quizás fue como esos partidos de fútbol que nadie quiere arriesgar ¿no? están mirando más cuidar el arco de uno que el arco en esos partidos mundial viste que pasas la fase del grupo que vas al el alargue y termina definiéndose en el penal nueve viste en el penal diez parecía parecía que cada uno cuidaba mucho su su no equivocarse ¿no? esa misma imagen la has usado para la campaña en general me parece ¿no? de parte de las dos candidaturas me da la sensación como que es este hoy en día cuando se equivoca a alguien se la cobran viste durísimo entonces nadie se anima a arriesgar incluso a equivocarse yo creo que no hay que tener problemas te podés equivocar si después reconoces que te equivocaste ¿no? no, no, no no hay problema pero ahora faltando una semana no hay margen ¿no? era esperable y ninguno de los dos perdón Sapo ninguno de los dos está en posición de tener que arriesgar un poco más ah, yo creo que esta es una elección muy pareja se define por 20.000 votos para un lado o para el otro vamos a estar hasta las 3 de la mañana esperando el asunto los observados y las cosas así así que es una elección muy pareja y por eso cuando es muy parejo nadie quiere arriesgar ¿no? este a mí me dio la sensación de que la sensación que Álvaro es más presidente es más candidato a presidente es más tiene más el conocimiento de eso y Yamandú quiso dar ver si podía dar con ese con ese mismo nivel y este y este por eso me parece que ninguno de los dos arriesgó la sensación yo creo que Delgado mucho mejor está claro no es una crítica pero bueno son estrategias de campaña a veces las estrategias te condicionan todo hubo dos menciones al vallismo en el debate uno Delgado y uno de Orsi que son el voto digamos que todos pretenden ¿no? de pronto somos la niña bonita que todos quieren bailar con ella exacto Delgado de la transformación educativa la referencia a Robert Silva la única persona de la coalición a la que mencionó de hecho y en el caso de Orsi bueno hablando del diario vallista incrustado en el Frente Amplio y ahí ¿cómo ve Bordaberri esa búsqueda por el voto colorado? ¿se le están fugando a los colorados? Mirá nosotros hemos tratado de ser muy claros en eso tú lo dijiste recién ¿no? en el año 99 el partido colorado le pidió al partido nacional que votara a Jorge Valle es decir che partido nacional blanco voten al candidato colorado en el 2009 fue al revés y en el 2014 fue al revés nos pidieron los blancos que los colorados los votáramos pero a partir del 2019 eso cambió ya no es que al colorado se le pide que vote al blanco sino que lo que se le pide al que votó colorado que vote a la coalición republicana porque el partido colorado la integra de la misma forma al que votó al partido independiente se le pide que vote a la coalición republicana porque el partido independiente o Cabildo Abierto la integran es decir es distinta la lógica actual nosotros estamos pidiendo yo digo votá a Álvaro Delgado porque estás votando al partido colorado que integra la coalición republicana no es como antes que pedías que votaras al del otro partido porque es así el programa de gobierno lo hicimos juntos gran parte de las propuestas surgen del propio partido colorado y además en los últimos 5 años gobernamos juntos y más fáciles todavía con el partido independiente a ver Pablo Mieres ha tenido una incidencia muy importante en el gobierno que termina en la incidencia en la cartera de trabajo que le puso el sello la sensibilidad y la visión del partido independiente en recuperar empleos en recuperar salario masa salarial etcétera entonces es distinta la lógica me parece pero obviamente que hay algunos que están no buscándonos a los colorados buscando a los que votaron a los colorados pero vos no crees que hay mucho colorado principista de esos que vienen de una lógica de soy colorado no soy blanco o sea no se vota a los blancos ni un vaso de agua hay existe todavía un nicho que obviamente capaz que no terminan votando a Orsi pero existe y de otro lado tenés a votantes de Ojeda que no necesariamente son colorados también por eso es decir son dos distintos tratando de interpretar uno es ese principista que también dice al frente amplio no lo voto porque de repente algún colorado o alguien con los principios colorados al frente amplio cuando estaba Astori todavía podía decir bueno me siento un poco más representado ahí pero este es el frente amplio del MPP y el partido comunista en amplia mayoría y dominio es absoluto es decir hoy en día votas un frente amplio con amplia mayoría de MPP creo que tiene nueve nueve senadores nueve senadores y el resto son del partido comunista y los otros o sea que ni siquiera esa cosa media en el medio y del otro lado está la coalición republicana donde le estás diciendo che pero mirá que los principios colorados principistas tienen un lugar porque somos parte de la coalición republicana somos un partido más de la coalición republicana es más somos el segundo partido en tamaño de la coalición republicana y vamos a incidir en eso entonces ahí es donde donde me parece que si la mirás dicen que en octubre votás con el corazón y en noviembre votás con la razón entonces en definitiva cuando vos mirás las papeletas no dice frente amplio ni dice partido nacional dice los nombres de los candidatos y eso es lo que votás pero vos cuando aludís al frente amplio como este frente amplio dominado por el MPP y el partido comunista y si entramos a mirar por lo menos la representación parlamentaria es básicamente el MPP porque el partido comunista obtuvo dos senadores pero uno es de Casa Grande que es Gonzalo Zamora o sea tiene un senador solo ¿cómo lo cargas? porque ahí se ha escuchado bueno podés escuchar Sebastián Da Silva que dice que tiene pavor de este frente amplio Álvaro Delgado habla de que es un frente amplio que genera incertidumbres vos ¿cómo lo caracterizás? pensando también en ese discurso de diálogo que hay que tener hacia y que pierda a ver yo siempre lo caracterizo en base a lo que votó la gente si los uruguayos lo votaron es un frente amplio en el cual me voy a tener que sentar a negociar y a buscar acuerdos de eso no tengo ninguna duda es más si atendés bien lo que el pueblo dijo el 27 de octubre es claro que dijo pónganse de acuerdo más allá de la coalición republicana y del frente amplio discrepo con eso rotundamente ¿por qué? porque la gente no tiene una papelita que decía qué lindo debate dale ese argumento y en realidad la gente yo intuyo que lo que quiere es que su candidato el candidato que votó gobierne y gobierne con las mayores comodidades posibles eso significa con mayoría parlamentaria que pueda ya adelante su programa de gobierno sin tener que trancarse en el parlamento sin tener que negociar cada letra de un proyecto de ley lo que sucedió fue que terminamos en esta situación que es de tienen que ponerse de acuerdo pero no es lo que la gente buscaba yo creo que la gente quiere que si votó Bordaberry quiere que votó Bordaberry gobierne y gobierne tranquilo yo creo mira me parece que eso es consecuencia de lo que ha pasado los últimos 20 años en Uruguay los últimos 5 de la coalición republicana y los últimos 15 de del del frente amplio vos que ya tenés yo tengo 46 46 cuando vos tenías 26 el Uruguay no era así no era un Uruguay de mayorías parlamentarias era un Uruguay en el que el gobierno no tenía mayoría parlamentaria y eso había sido desde el año 85 en adelante te lo dice quien estuvo en un gobierno en el cual no tenía mayorías parlamentarias y tenías que esforzarte porque hoy decís ah hoy están juntos los blancos y los colorados pero en aquel entonces no estábamos juntos los blancos y los colorados ¿no? ni los frenteamblistas entonces vos tenías que esforzarte para en minoría hacer el trabajo tan bien que quienes que te controlaron en el parlamento no te censuraran y funcionaba el país ojo un día tuvimos que cambiar al ministro de economía y se cambió y cuál es el problema porque eso dice la constitución la constitución dice que nosotros tenemos un sistema semipresidencialista no presidencialista ni parlamentario ¿qué quiere decir semipresidencialista? que eso que decís vos que es lo que la gente quiere que se gobierne es una discusión mucho más larga más grande y profunda en el Rubén y lo que te imaginás después vamos a ella pero lo que la gente quiere eso que decís vos en realidad no es lo que dice la constitución la constitución quiere que no tenga mayoría el poder ejecutivo y que sea controlado por el parlamento lo que vos decís es España es un sistema parlamentario el presidente es el que reúne la mayoría en el parlamento lo otro es el sistema presidencialista que no lo necesita entonces es mira eso viene en 1916 que se propuso el colegiado en el Uruguay y que terminamos con el peor de los colegiados que fue un colegiado se puso Manini Ríos y se puso en contra se puso en contra un pueblo y fue la discusión del Uruguay durante desde el 16 hasta el 66 50 años 50 años de discusión tuvimos acá y la solución después de esos 50 años fue un sistema semi presidencialista con contralor del poder legislativo sobre el poder ejecutivo y se va a poder aplicar de nuevo y vamos a tener que enfrentarlo y esto a ver yo estoy seguro que el frente amplio no está diciendo del senado voy a voltear todos los ministros dos veces por mes porque eso sería desconocerlo que los uruguayos votamos el próximo domingo si los uruguayos votamos un presidente para que gobierne estoy seguro que la mayoría que tiene hoy el senado el frente amplio no va a voltear los ministros porque habrá que reconocer que votaron este presidente y lo mismo va a suceder en diputados donde el frente amplio no tiene mayoría creo yo a propósito de eso y la relación con el otro con el otro bloque hace unos días retuiteaste una publicación que había hecho Hugo de León que tenía una imagen donde se podía leer voto coalición mi patria sin izquierda que quiere decir ese mi patria sin izquierda a ver retuiteé lo que puso Hugo con quien me une una gran amistad no lo oculto pero Hugo está diciendo que no quiere una patria con izquierda y por lo cual pide que se vote para no tener una patria con izquierda yo no sé que es lo que está mal pedir el voto para que no se vote al frente amplio y la izquierda a ver ese es el tema si del otro lo dice che una patria sin derecha voten esta nuestra opción y no voten la derecha ¿cuál es el problema? ahí armaron un lío que si si no dijera voto vos dijiste voto voto coalición mi patria sin izquierda vota acá para no tener una patria con izquierda y bueno suena mucho más o sea el mensaje suena mucho más excluyente o se puede interpretar mucho más excluyente que lo que veníamos conversando hasta ahora si no dijera voto a ver yo no quiero que vote en el frente amplio pero querés una patria sin izquierda y quiero que los 30 senadores del parlamento no sean del frente amplio pero está mal que yo quiera eso la partida independiente puede decir yo soy izquierda no me querés pero para está claro no fui yo el que lo puse ahora me la chacaron a mí no sé cuánto pero te digo lo siguiente si dijera por una patria sin izquierda y no dijera como ahora con el voto a ver no votes el frente amplio y el frente amplio va a decir no voten a Pedro Bordaberri y pueden hacerlo porque en definitiva decide la gente con su voto yo creo que no leyeron que dice voto igual votas a la coalición y la patria sigue teniendo izquierda solo que no está en el poder bueno no sé y yo qué sé hay ultras y ultras y no ultras yo qué sé dónde están yo lo que no quiero que la opción de la izquierda sea la que esté en el gobierno eso es mi 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 lo que quiero y me gustaría que no estuviera en el parlamento y ojalá estuvieramos nosotros todas las mayorías y seamos todos los del partido colorado y etcétera ¿no te gustaría que hubiera un legislador de izquierda en el parlamento? pero me estás buscando me estás buscando para poner el titular no él es así él es así ese es el tema no te voy a dar el titular pero yo lo que creo es con su voto espero que sean todos votantes del partido colorado y no tiene nada malo que yo pida que sean todos votantes del partido colorado vos por izquierda entendés el frente amplio ¿cómo? por izquierda entendés el frente amplio no necesariamente el frente amplio porque izquierda hay en el ¿entendés que no hay izquierda en la coalición? no ¿entendés que el partido no es izquierda? yo creo que hay centro izquierda centro izquierda pero a ver no vamos a volver de vuelta al tema de la izquierda de la derecha el esto el coso la asamblea los que se sentaban acá los que se sentaban allá a ver hoy en día lo fácil para la gente es decir derecha a izquierda y es así y todo el mundo se dice yo soy de centro entonces en definitiva y entonces la sensibilidad social parece que está de un lado y no del otro cuando está de los dos lados me parece a mí creo yo no hay exclusividad pero fijate lo que es el asunto este Hugo de León con quien tengo una gran estima dijo vos estás por esto votá por esto entonces yo creo que cuando pide el voto está siendo claro que no está recurriendo a ningún tipo de otro otro objetivo era una placa polisémica que se daba a interpretaciones varias aceptamos eso me traiga voto me traiga voto y recurra al voto de la gente a ver ahora vamos a decir que una persona no puede pedir el voto y entonces quienes son los autorreguladores de los pedidos del voto en el Uruguay nos vienen a decir nosotros como tenemos los liberales como tenemos que pedir a quien votar a ver donde está esta policía el pensamiento que nos viene por las redes y del periodismo escúchame le vamos a regular a Hugo de León como tiene que pedir el voto para lo que él cree que está pidiendo el voto a donde vamos a dar hay una suerte de policía del pensamiento que le dice no pueden pedir el voto de una forma y borró lo que Sebastián de Silva se autocensuró porque puso eso mismo y después lo borró buena pregunta para Sebastián de Silva yo creo en la libertad la libertad que lo diga Hugo de León o lo diga alguien del Frente Amplio ojo que lo digan como sea no me parece bien que haya personas en el Uruguay diciéndole a la gente que es como tiene que pedir el voto no, no no me parece bien no creo en esos inquisidores torquemadas modernos que salen a decirle a la gente que es lo que pueden escribir y no pueden escribir libertad 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 siempre libertad eso sí no los regulemos no sé que quieren regularle las redes sociales a Hugo de León y lo que puede decir o no o no a ver donde vamos a dar está buenísimo esto porque me encanta discutir dale no, pero se puede claro no cuestión de que tuitee unas cosas y otras no tuiteo eso hablemos de si estuvo bien o mal nada más también cuestionar una cosa es hacer un policial pensamiento no, pará qué blandito está bueno ahí coincidimos a algunos les parecerá bien a otros les parecerá mal arriba reconozcamos siempre la libertad de poder expresar lo que quiera cuando alguien pide el voto volviendo a la coalición te voy a hacer una pregunta ahí claramente hay un ambiente más coalicionista pero estamos hablando de dos partidos que son probablemente creo que en Inglaterra no sé vos lo debes tener mucho más claro capaz que a alguno le saca más años pero en realidad son de los partidos más antiguos del mundo vos pensás que hoy tal cual está el panorama político existe la chance de que en un futuro el partido nacional y el partido colorado vuelvan a poder conseguir el poder por sí mismos o no o esa chance perimió y se tienen que juntar a ver no voy a entrar en la discusión del decanato no el partido nacional dice que es el decano no no seguro no seguro no pero tengo prueba histórica bueno tengo prueba histórica el partido nacional nació según el partido nacional con el decreto de Oribe que obligó a llevar una escarapela blanca previa a la batalla de carpintería en 1828 ya se hablaba del partido del general Rivera en 1828 antes que naciera la patria ya se hablaba y nosotros los corregados ¿qué? ¿era el Kirk? el partido liberal y el partido liberal dije que vos a la discusión te he decalado ¿cork? yo a la discusión no porque todavía no teníamos nombre pero compañero celeste ¿no? no porque ¿qué pasa? nosotros no tenemos es decir no hay un acta fundacional de los partidos colorado y nacional no es que en el día de hoy nos reunimos los ciudadanos y resolvemos fundar el partido colorado no 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 fue así fueron surgiendo mientras caminaban a nosotros nos pusieron colorados en carpintería porque si el cuento ustedes lo saben bien usamos el azul el azul se detenía las cosas se confundían dieron vuelta los ponchos patrios sacaron del forro rojo colorado y fuimos los colorados y ahí quedamos pero ya éramos un partido antes de eso y ya hay documentación de eso y hay quien dice algunos historiadores dicen que nosotros nacemos con esa decisión que toma Rivera en los fogones cuando Artigas se va cuando La Valleja está presa en las cobras cuando Oribe se va a Buenos Aires y se resuelve querer sacar mando del ejército oriental ya por 1820 21 o sea que ya hay en la historia hay antecedentes pero hay documentos sí que hablan en la prensa del partido de General Rivera en 1828 este mirá que mirá donde terminamos discutiendo el decalato igual te digo que se vas a la guía nace como un partido cisplatino entonces el partido colorado ahí llegó la chucana te recomiendo leíste la declaratoria de independencia de 1825 la leíste toda pero para igual tenés que pedir la wiki lo que pasa es que juzgamos con la visión de hoy lo que pasa que tendrás que ir a wikipedia a pedirles que enmienden el error qué divertido está esto porque wikipedia te pone que el partido colorado se fundó en septiembre del de 36 y el partido nacional en agosto de 36 me la dejas picando si tu fuente es wikipedia no 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 me dejes la planta picando yo te tengo que decir esto andan los documentos andan los archivos andan los archivos tenés que ir y pedir lo que le cambien no porque voy a yo arreglar wikipedia que se arregle wikipedia solo igual la pregunta la pregunta original la pregunta original era yo voy al archivo yo voy al archivo la gente va a wikipedia la wikipedia que vaya allá vos vas a ir a wikipedia vos que hacés wikipedia no seas malo Pedro la pregunta original era vos pensás que hoy para llegar al poder indefectiblemente tienen que ir juntos o pensás que todavía queda una chance de que el día de mañana el partido nacional y el partido colorado solos igual puedan volver al poder a ver yo creo que hoy tenemos la coalición republicana que es un gran instrumento y es un gran instrumento que nos da más posibilidades de sobre todo trabajar juntos yo no veo por qué tenemos que trabajar separados si estamos trabajando tan bien juntos no lo veo porque es así no sé por qué uno plantea siempre en términos de obtengo el poder obtengo el poder yo nunca me he planteado las cosas en ese sentido yo creo veamos cuál es la mejor forma de lograr cosas para los uruguayos desde una posición para trabajar por ellos y creo que hoy hemos logrado con el partido nacional con cabildo abierto con el partido independiente con el partido constitucional ambientalista un ámbito de trabajo que nos permite aspirar a trabajar para los uruguayos y este es así ahora dónde vamos a dar yo qué sé dónde vamos a dar yo voy a competir con el partido nacional para ver si le gano el partido nacional y si hago tal cosa y sí yo trato de ganarle traté de ganarle en octubre y voy a tratar de ganarle bueno eso te iba a preguntar también le traté de ganar a los grupos internos en el partido colorado y obviamente de eso se trata la vida política y también le trato de ganar el frente amplio a todos les trato de ganar eso te iba a preguntar porque viste que en la coalición hubo una caída pronunciada del cabildo abierto tenían yo qué sé tres senadores once diputados al final terminan teniendo solamente dos creo que cayeron casi ocho puntos porcentuales mucha gente siempre señaló bueno el regreso de Pedro Bordador de la política puede perjudicar a cabildo abierto qué lectura haces ahí tu regreso a la política pensás que fue uno de los factores que hizo que cabildo bajara no lo sé no lo sé lo tenés por ejemplo tenés algún dato de ex cabildantes que se pasaron al partido colorado tengo cabildantes parte del partido nacional tengo otros partidos yo qué sé la verdad que no tengo ese dato tan fino decir che este me vota a mí antes votaba al otro en la elección pasada no lo sé me gusta hablar cuando tengo fundamento pero en la elección pasada ese dato no lo tenías cuando quisiste entrar de vuelta no 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 yo en la elección pasada te lo puedo decir porque hay estas cosas hay que decir encargué un estudio y ese estudio daba que el partido colorado votaba mejor si yo este este competía ahora quien votaba peor no me lo decía esa es la realidad si nos daba que el partido votaba mejor una instancia como el debate y vuelvo un segundo a eso sirve debe servir para más cosas pero una vez vos ves a cada uno de los candidatos los podés comparar en el momento en cómo se presentan públicamente y bueno también es un buen momento para jugar alguna carta importante no sé en qué medida sucedió pero es verdad que Yamandú Orsi tiró un par de de cosas arriba de la mesa que estaban sugeridas ahí dibujadas en las bases programáticas pero ahora las dijo de manera concreta una vez llevar a los 60 años de nuevo la edad de jubilación no dijo bien en qué condiciones pero pero jugó esa carta que está en las bases programáticas y también el tema de aumentar las jubilaciones mínimas a al final de un eventual periodo donde el Frente Ambió está en el gobierno al salario mínimo nacional ¿te parece que ese ese tipo de medidas puede llegar a generar algún algún movimiento como las leíste? yo veo yo veo que en estos momentos siempre entramos con el tema del carnaval de las promesas ¿viste? entonces a ver qué me trae medio voto más medio voto después y después no sabemos qué pasamos qué pasa ¿no? sé que también dijo que no iba a subir impuestos también y dijo una cantidad de cosas y hace un tiempo había dicho que el que no subía tarifas impuestos no era una persona responsable en una campaña y entró en contradicción con eso y después Mujica dijo y Astori decían que había que subir la DAI ahora parece que no hay que subirla en definitiva a ver yo me dio la sensación que era una promesa de campaña para ver si juntaba algún voto más esa esa fue la sensación personal que me dio a mí de lo que hizo Orsi que demostraba cierta desesperación ¿no? porque faltando una semana venís a tirar esas cosas entonces para mí eso te está diciendo pa este está viendo que no llega y se pone a tirar no voy a subir impuestos no voy a hacer esto cuando hace un mes y medio decía el que diga que no va a subir tarifas impuestos no no este no está hablando en serio entonces hablaba en serio antes o hablaba en serio ahora viste es me dio esa sensación si vamos a preguntar mi sensación ayer me dio la sensación que Yaman Duorsi estaba guionado no quería salir de la guión le habían dicho de si esto de si esto otro que eso era un hombre que estaba guionado y no se animaba a salir del guión y del otro lado había un presidente un verdadero presidente Álvaro Delgado era un presidente dominaba mostraba las cifras decía el porqué el fundamento y cómo se hacían las cosas dibujó varias ¿no? también Delgado sí las mostró están ahí dibujó en el sentido no bueno la Secretaría de Discapacidad para empezar un ítem en el compromiso 2019 dijo que eso no estaba en un compromiso o sea esa fue la más flagrante por decirlo de alguna forma después hubo digamos cifras o datos que son perfectamente relativizables digo por eso de la estatura de presidente bueno Delgado también fue a chicanear yo creo que la estatura de presidente notoriamente se vio la diferencia alguien que ha estado dirigiendo al lado del doctor Lacalle Pou el país en los últimos cinco años que enfrentó la pandemia que enfrentó la sequía que tomó decisiones difíciles y otro que estaba en campaña para conseguir cosas para galerones empezó a tirar promesas para galerones eso fue una diferencia de repente a ver es una cuestión de perspectiva yo de repente tengo la perspectiva del que va a votar a Delgado y de repente hay otras perspectivas de los que van a votar a Orsi que dicen que Delgado no estuvo bien me hacen acordar a mi primer clase de taller de narrativa con Napoleón Bachino lo primero que te enseñaba era desde qué perspectiva vas a narrar entonces si yo describo esta situación tengo en frente mío tres jóvenes periodistas prestigiosos este frente a un micrófono y si ustedes la describen tienen a un senador electo viejo no prestigioso frente a un micrófono y si lo describe el señor que está ahí controlando ve que hay tres periodistas interrogando a un senador electo todas las perspectivas son válidas y son son veraces bien hacemos una pausa a la vuelta Pedro Guardadera en campaña habló de muchas cosas como por ejemplo te interesa que el partido colorado esté en el ministerio interior te parece que el equipo que ustedes tenían es un equipo valioso hiciste muchas propuestas también bueno en el programa que ahora presenta la coalición cuánto hay de las cosas que proponía Pedro y si seguí firme con esa intención de que eventualmente tengan un lugar más preponderante en el ministerio que divertido hubiera estado el debate de ayer si hubiera tenido el pique la picante que tiene esta charla lo dijo el presidente también el ganante lo dijo el presidente la posuda de voten yo voy al debate y la pico seguro hacemos la pos y ya volvemos es fácil desviarse seguimos conversando con el electo senador Pedro Bordaberri Bordaberri que va a pasar yo sé que nunca quieren hablar del escenario de pérdida pero que pasa con la coalición si pierden que pasa con la coordinación a nivel legislativo van a tener una agenda común que aspira Bordaberria que suceda en ese escenario yo no me imagino ni pienso en ese escenario ni quiero pensar pero la gente la gente que los votó no quiere no quiere saber que van a hacer en ese escenario disculpame le voy a responder a la gente después del domingo yo creo que en este momento tengo que concentrarme en la elección del domingo y no empezar a decir che voy a decir si yo hago esto en la interna si hago esto para acá así vas a estar acá yo estoy concentrado hoy estamos juntos hemos salido a recorrer el país senadores de todos los partidos que integramos la coalición juntos hemos hecho actos juntos hemos mostrado estamos juntos y bueno después de ahí veremos según cual sea el resultado que es lo que tenemos que hacer porque de repente y ojalá no tengamos que pensar en esa situación Marini si lo pensó y dijo que no tenía sentido la coalición en oposición no después sabés que estuvimos hablando con él y con Álvaro Perrone y lo relativizó eso es así pero a ver que le dijo pero nada que lo importante era concentrarnos en el 24 y después vamos a ver después vamos a ver y pensando justamente en el escenario A que sería que gane la coalición vos ya habías dicho varias veces que te parecía que el partido colorado estaba como para asumir el Ministerio del Interior dijiste que no querías candidatear ningún nombre específico que no te parecía lo correcto pero si dijiste tenemos equipo como para agarrar esa responsabilidad ¿te mantenés firme en esa postura? si sin duda a ver en esa área y en muchas otras en esa ni que hablar en esa tenemos mirás el equipo que tenemos y realmente es muy potente muy bueno está el Gordo Barrera en materia de lavado de activos la rompe tenemos a Ramón Bonilla en materia de inteligencia y en lucha contra el narcotráfico y equipamiento la rompe tenemos a a Subía tenemos el propio Andrés Eujeda tenemos a Sosimo Nogueira a Duré tenemos a Sanjurjo en la parte de rehabilitación y resocialización de quienes de quienes delinquen y me estoy Sara Durán me estoy olvidando de una cantidad de gente lo metiste a Eujeda también en la lista pero él lo ha dicho Eujeda es un especialista en el tema y es un especialista y ha sido abogado del sindicato de policía vaya si lo voy a poner claro que sí ¿lo verías como posible ministro de interior? no, no, no yo te estoy hablando vamos muy rápido no me pongas no sea malo porque de esto sale uy, Bordaberra y candidatío Eujeda no, no pero sería ganchero que Eujeda ministro de interior y vos tenés el titular y te regalaste el día no, digo a costa mío se ríe ¿los están viendo? también queda filmado eso es lo más terrible de todo no, pero a ver yo no lo dije ojo me parece que es uno de los mejores especialistas en el tema de seguridad que tenemos lo es porque obviamente fue el que integró la comisión rumbo a los acuerdos de seguridad la última vez por el partido colorado así que vaya si tiene experiencia él es uno de los tantos que hay con una gran capacidad ¿no es un poco el ministerio del interior la tumba de los cracks? en el sentido de que es un ministerio que vos entras como una figura política y es muy desgastante es muy difícil construir una carrera política ahí todos esos cuadros que vos me mencionás capaz que uno dice prefiero guardármelos y la verdad que no es ponerlos o sea que pensando que el partido colorado también está en un proceso no sé si de reconstrucción pero por lo pronto de reafirmarse y seguir creciendo a ver está bien pero si vos estás en la política pensando que no vas a asumir un cargo de responsabilidad porque resulta que es muy difícil quédate en tu casa ¿no? es difícil el ministerio del interior claro que es difícil el ministerio del interior ¿es para gente muy capaz? sí es para gente muy capaz por eso tienen que estar estos que te mencioné y no los Layera los Leal los Bonomi los Díaz los Díaz los Díaz ¿los Díaz tampoco? en el ministerio del interior no en el ministerio del interior no a Díaz lo propuso el otro día no Jorge te lo puedo decir Jorge es un especialista en la materia de lavado de activos sabe mucho de eso a ver y está mal que lo diga no tiene sabe de lavado de activos y es socio el Neko Costa que sabe debe ser de los tipos más sabe porque fue de los que elaboraron las normas del GAFI y todo eso acá en el Uruguay Colorado todavía corta Neko otro más mira otro más que tenemos en el equipo y Oscar Brun que es el socio también del Colorado ¿qué te pareció la declaración de justamente gracias por la denotación te hizo un favor ¿qué te pareció la declaración de Díaz que le preguntaron en desayunos informales por ese tema por tus declaraciones y dijo bueno yo no trabajaría con un gobierno de la coalición porque tengo ciertos límites ¿cómo cuáles? y bueno un límite es que como asesor hoy Delgado tiene una persona que destruyó un documento público en Torre Ejecutivo ¿no? ¿qué te parece esa respuesta? es una buena pregunta para Jorge Díaz yo no soy comentarista de declaraciones de otros los que los comentan son ustedes ¿te acordás cuando Víctor Hugo era con Juan Carlos Polía el comentarista? yo no tengo vocación de Juan Carlos Polía bien perdón a propósito de eso Díaz a quien vos acabas de señalar como alguien muy formado en temas de lavado de activos dijo que este gobierno había trabajado muy mal en lavado de activos de hecho dijo que era la peor secretaría nacional de lavado de activos que desde que se creó desde la perspectiva de alguien de Frente Amplio es la perspectiva de alguien que tiene la visión del Frente Amplio yo de la perspectiva nuestra creo que Chediac que ha sido el secretario que ha sido presidente de la Suprema Corte de Justicia que es un hombre muy de bien y que ha trabajado muy bien y domina las normas me parece que ha trabajado muy bien pero bueno son perspectivas lógicamente siempre desde el Frente Amplio que está en la oposición se dice que lo que el oficialismo hizo está mal y del oficialismo se dice que está bien seguro hay cosas para mejorar yo creo que seguro hay cosas para mejorar siempre siempre hay cosas para mejorar ¿qué va a proponer Bordaberri para terminar una vez con esta situación de fiscalía subrogante que se sostiene en el tiempo? ¿qué piensa hacer Bordaberri como legislador para destrabar una situación que el país pide que se destrabe? sí yo creo que hay que destrabarla a mí me gusta el tema de la fiscalía de tres integrantes y te digo porque no para que nombre un partido o dos partidos o tres partidos un representante no yo creo que después de la reforma del código del proceso penal el fiscal general este es un tiene muchísimo poder muchísimo poder que antes no tenía antes de la reforma del código del proceso penal y no es bueno que todo ese poder recaiga en una sola persona es un poco lo que pasa con la suprema corte de justicia no sería bueno tener una suprema corte de justicia de un solo miembro sería demasiado poder y por eso está en cinco quizás si estuviera más contenido en tres de repente no se personalizaría en uno solo y eso podía ayudar a tener a generar mayor este tranquilidad en todos y sobre todo que no sea una persona nomás la que tenga tanto poder pero va a impulsar entonces desde el legislativo ese proyecto que ya lo presentó su guía sí, sí, seguro va a entrar con un proyecto creo que ese es el camino y después de eso sentarnos a negociar yo creo que tenemos que sentarnos lo antes posible a hablar de esto tenemos que hablar de la integración de la corte electoral que hace mucho tiempo que no se no se no se cambia tenemos que hablar del tribunal de cuentas ahora es más fácil para el partido colorado hablar de la conformación de la corte electoral con la votación cuando yo estuve que fueron 10 años las dos veces la negociamos así que yo de esto no te corresponde tomo como que tú me estás diciendo que ahora querés porque antes no lo que digo es para que quienes no siguen ese detalle lo que pasaba era que digamos de acuerdo a la nueva votación a la nueva conformación lo que estaba arriba de la mesa era la posibilidad de que el partido colorado perdiera un ministro y cabildo abierto tuviera uno algo que no se terminó de llegar a un acuerdo a ver cada vez que me ha tocado negociar he negociado de buena fe y siempre tratando de respetar lo que se vota lo hice cuando fui minería 10 años en el senado y renovamos el tribunal de cuentas y renovamos la corte electoral y nombramos todos los ministros de la Suprema Corte sin esperar el plazo de los 60 días después que se provoca la vacante y renovamos en el tribunal de lo constituyente administrativo de la misma forma yo voy a proceder de la misma forma de buena fe tratando de entender que en esas renovaciones lo que tenés que ver es siempre el interés general vos necesitás que la corte electoral te dé las garantías de imparcialidad en una elección que siempre ha tenido en el Uruguay vos necesitás que una fiscalía te dé la garantía de imparcialidad de que nadie sienta de que porque el fiscal persigue a uno y no persigue al otro en realidad está actuando en forma parcial vos necesitás que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay sigan siendo imparciales te guste o no te guste como dictan sentencias porque a veces hay sentencias que te gustan y sentencias que no si perdés de vista ese objetivo final y empiezas a ver el tema del camiseteo si yo que están dos votos si te tocó a Gavildo o esto estás en el horno ahora esta fórmula yo entiendo perfectamente que la fórmula del triunvirato para fiscalía abre algunas posibilidades de llegar a acuerdos más amplios porque hay más gente digamos en el paquete de negociación pero no se pierde demasiado tiempo porque esa idea no es por eso no es por eso porque hay más gente mi justificación va por diluir el poder para descentralizar poder diluir el poder esa es mi justificación pero como efecto colateral podemos acordar de que en la media que hay más nombres arriba de la mesa se puede abrir un escenario de negociación que hoy al tener que elegir un nombre solo hay limitantes para eso mira a mi un día estando en el parlamento me vinieron a decir que habían dos vacantes en el Supremo Corte de Justicia y que el oficialismo podía proponer uno y que la oposición ofreciera otro me opuse rotundamente me opuse rotundamente porque me parecía que era afectar la independencia del poder judicial el día que digas che por cuota política yo pongo un ministro al Supremo Corte o cuota política pongo un fiscal de corte se acabó el Estado de Derecho en Uruguay si no tenemos la madurez en el Senado de darnos cuenta de eso en el Parlamento de darnos cuenta de eso estamos en problemas eso pasó en Argentina eso pasó en Brasil eso pasa en algunos lugares como Estados Unidos que Trump puso a uno ahora que le cambió el voto a los conservadores acá a mi no me importa nada a quien vota el ministro del Supremo Corte de Justicia o el fiscal de corte no me importa pero acá no hubo madurez si usted 5 años sin poder pero lo único que tiene que importarte es que sea imparcial alguien votan alguien votan seguro porque vos tienen derecho a votar pero no tenemos que hacer depender la designación de a quien votan el día que pasemos eso se acabó ¿por qué no tenemos un fiscal? porque hay una pugna entre ambos bandos por ver quien de alguna forma lo conforma más el puesto de fiscalía y por eso nunca hay un acuerdo no me vas a comentar cosas que yo no estuve ahí pero comparte o no yo creo que hay que hacerlo a mi me parece que el fiscal hoy en los últimos años tiene un poder que hasta antes del código del proceso penal no lo tenía entonces se le está prestando una atención política y además déjame decirte otra cosa que para mí es tan importante como eso el sistema político fracasó en los últimos años en hacer valer las responsabilidades políticas y eso es algo muy bueno de no tener mayoría en el parlamento porque ¿qué pasó? los 15 años del Frente Amplio los 5 años de la coalición republicana mayoría en el parlamento con lo cual no había forma de hacer valer la responsabilidad política cada vez que había una interpelación ustedes decían hoy interpelan al ministro tal y tal ya sabemos el resultado este lo va a defender y este lo va a atacar al final del día lo van a respaldar ¿no? ahora no va a pasar eso pero como pasaba que siempre lo respaldaba ¿qué empezó a hacer el sistema político? terminaba y decían en minoría solicito que se pasen estas actas a la justicia penal y iban haciendo denuncias en el juzgado y entonces lo que teníamos que solucionar en el parlamento políticamente haciendo valer una responsabilidad política se lo llevamos a lo que resolviera la justicia y entonces ahí empezamos a decir uy este fiscal resulta que es colorado este del frente este es blanco según como fallaba a favor o en contra de la denuncia y eso es un problema grave y entonces que Fosatí es blanca que subías colorado quería ser del frente y yo creo que los tres cuando fueron fiscales no trabajaron en función de a quien votaban sino en función de la imparcialidad que tienen que tener como magistrados de la fiscalía bien la última vos lo decías antes seguramente es una final apretadísima capaz que estamos hasta altas horas de la noche viendo a ver quien termina ganando la vuelta pasada hubo algún ruido vinculado a eso en el sentido de que mientras vos estás esperando el resultado la gente te pide que salgas tenés algunas proyecciones pero no son los datos firmes de la de la corte electoral como como se resuelve eso en una final tan apretada cuál te parece que es la mejor actitud a tomar para los dos candidatos y no cuando tenés la certeza en el año 58 este ganó el partido nacional y dentro del partido nacional estaba el herrerismo y la VD la VD no esperó que llegaran los votos del interior en el que entonces llegaban más tarde incluso hizo una marcha por 18 de julio y festejó cuando llegaron los votos del interior que eran del ruralismo había ganado el herrerismo entonces a ver vos podés salir pero mirá si salís a festejar o decir que ganaste y después no ganaste es una cuestión de tener la información suficiente como para decirlo a esperar el último dato de la corte electoral y no curarse a estudiar a esperar el dato que te dé la certeza de cuál fue el resultado ahora cuál puede ser si la diferencia es muy grande lo tenés temprano si la diferencia es muy pequeña lo tenés y si la diferencia son los observados vas a tener que esperar que se cuenten los observados y puede pasar y bueno puede pasar en las últimas votaciones que han habido en Uruguay ha sido muy parejo la de la LUC ¿cuántos votos fueron? 30.000 la de 2019 Martínez no aceptó la derrota porque dijo que iba a esperar y estuvo bien y estuvo bien hasta que no tenía la certeza mirá si se decís te felicito ganaste y después no había ganado a ver vos ubicate en esa situación y tenés que tenés que esperar lo pasó en las elecciones internas en el partido Colorado sabían que había ganado Ojeda pero el segundo era que era candidato a vicepresidente y en realidad Silva sacó no me acuerdo si 21, 22 y el otro sacó 20 y el otro sacó 18 eran 3, 4 mil y entonces a ver esperás todos queremos que se defina rápido tener el asunto y irnos a dormir y decir ganó este pero a veces el electorado pero más queremos que se cuente bien los votos no, no eso hay que hablar ahora la diferencia es nos pasó mira fijate lo que nos pasó con los diputados nuestros yo estaba en la plaza Varela cuando Gabriel Gurméndez me dijo gané la diputación en Maldonado y tenía escrutado el 50% de los votos pero ya la diferencia era irreversible y ya había ganado y en cambio Juan Martín Jorge que fue nuestro cuarto diputado en Montevideo ganó por 87 votos en el tercer escrutinio o por 87 entonces está bien hizo bien festejar que tenían la información y hizo bien en no apurarse Juan Martín Jorge que no la tenía a propósito de los diputados de Vamos Uruguay qué pasa con o cómo fue la situación de Rosario Pacheiro que salió electa tercera diputada en la lista de Montevideo de Vamos Uruguay y la información que se ha manejado en estos días es que va a dejar su lugar a Adrián Llulli que es su suplente que es leído como o sea fue leída la situación como una finta a la ley de cuotas cómo se dio la situación a ver una buena pregunta para Rosario Pacheiro a mí me dijeron que ella tomó la decisión personal de renunciar es lo que me dijeron a mí esa es la situación nosotros tenemos de esa situación sí tenemos las otras tenemos mujeres que han obtenido la banca siendo yendo el primero en el segundo lugar también se dieron situaciones ahora inversas no no inversas no pero en esta yo sé que es una decisión personal que tomó es una buena pregunta para ella no tenés conocimiento que haya sido algo que se haya acordado antes no me lo dijeron nadie habló conmigo del tema hasta cuándo sigue con Torque no me hable nos comimos cinco con Rentista no no este quedamos que en febrero cuando asuman en el senado vamos a volver a conversar así que lo voy a pasar para ese para ese momento estamos ahora enfocados a muerte estoy con el plantel les mando un abrazo grande a todos los muchachos que mañana jugamos con Uruguay Montevideo las cuatro y media por favor hinchen por nosotros que lo necesitamos Pedro Gordari muchas gracias gracias a ustedes lo pasé muy bien siempre es bueno intercambiar con gente inteligente y joven más o menos gracias Pedro gracias fácil desviarse bien 09744 90.000 7.000 097441443 porque no leemos los mensajes pero voy a leer algunos lee algunos sapo de todo tenés de la entrevista con Pedro Gordaberry hasta el debate de ayer recordarle a la gente que mañana a partir de las 5 de la tarde va a estar Álvaro Delgado en fácil desviarse así que no se lo pierdan anótenlo pónganse una alarmita a las 5 fácil desviarse bueno dice acá alguien ayer me deponé ¿tama es que propongan ponerse una alarma? no es muy bizarro no se pongan una alarma nunca saquen a Del Sol del Dial ¿por qué? ¿por qué tendrían que ponerse una alarma para escuchar la radio que siempre está puesta en sus casas? ¿o qué? ustedes escuchan solo un programa Del Sol y no toda la programación ¿qué están haciendo? me quedé con la lateral de Bordaberry que habló del decanato del Partido Colorado pero se lo digamos era obvio que te ibas a quedar de la palabra pero ya lo hablamos este tema en su momento porque el propio la calle Pou habló en su momento de el primer partido del Uruguay haciendo alusión al partido nacional hablando de los dos partidos históricos querés debatir trae un un historiador de pelo colorado y un historiador de pelo blanco y que discutan después de después de la y bueno si no es como medio después del 24 no creo que quieran pelear antes de la elección la historia oficial uruguaya habla de ¿cuál es la historia oficial uruguaya? la historia oficial uruguaya ¿dónde la vas a buscar? agarra entra un texto de la ANEP y fíjate los textos de la ANEP ¿qué? ¿qué? no necesariamente podrían ser ¿no? bueno ¿quién cuenta la historia oficial en un país? no la verdad me haces una pregunta que no te sé responder no sé si existe algo tal como una historia oficial la historia oficial es la historia digamos claro pero ¿quién la escribe? o sea vos vas a me imagino que haces un curso de historia y te recomiendan a historiadores no te recomiendan a instituciones que sean depositarias de la historia oficial está bien vos decís que en un dato tan preciso capaz que no existe algo así como una historia oficial yo qué sé del nacimiento la jura de la constitución está tenés el documento y tenés ese momento pero hay de procesos ¿dónde lo fijas? pero estoy hablando sin saber de hecho interrumpime y callame y sacame porque puedo estar diciendo un disparate en su momento lo comentábamos acá que había una diferencia de un mes y poco entre la fundación de uno y otro partido ambos en el 36 pero ponés el partido nacional de agosto y el partido colorado de septiembre por eso cuando Borgari habla del partido de Fructoso Rivera y se puede hacer perfectamente la analogía con el Kirk porque es una continuación digamos antes del nacimiento de Uruguay el partido de Fructoso Rivera nunca libró una batalla con el partido colorado que no es lo mismo que el Kirk y Peñarol no es que los que dieron vuelta a los ponchos y empezaron a pelear de colorado terminaron agarrándose con los de celeste desteñidos pero la analogía va por otro lado y está perfecta porque uno es que digamos Peñarol digamos el Kirk pasa a jugar a niveles digamos profesional por decirlo de una forma cambia es la misma base social decilo cuando el país se convierte en país Uruguay digamos también el partido de Fructoso Rivera pero las divisas se convierten en determinado momento en partidos ¿no? para mí por lo que entendí Bordaberri habló de una instancia anterior a la divisa en la cual estaba el partido de Rivera exactamente el partido de Rivera habla de que nacieron juntos en la batalla en la batalla de Carpintería claro que nacieron por el mismo hecho entonces ninguno es más viejo que el otro es Salomónica la Wikipedia pará que te voy a ir al bar estoy leyendo la página de Wikipedia dice los primeros partidos políticos uruguayos nacieron en 1836 tras la batalla de Carpintería en esta batalla Sarasa Sarasa en la entrada a partidos políticos en Uruguay entrada a partido nacional y partido colorado mirá partido colorado por eso digo en la fundación en el artículo dice de partidos políticos en Uruguay habla de los orígenes en el mismo hecho pero la batalla la tenés que dar en la entrada de cada uno de los partidos si Peñarón no pone la fecha de nacimiento de Curc pierde la batalla cultural partido colorado Wikipedia dice 19 de septiembre de 1836 partido nacional entrada de Wikipedia que dice 10 de agosto de 1836 según Wikipedia cuál es el decano el partido nacional 39 días de diferencia 39 días de diferencia cómo vamos a vivir con esta duda ahora no no esto es antes del fin de año igual si lees la entrada del partido colorado en Wikipedia y expandís la sección historia vas a encontrar una cosa que dice orígenes y evolución una subsección que dice tiene sus orígenes en los enfrentamientos entre los líderes de la independencia de 1825 una vez finalizada la presidencia de Fructoso Rivera su sucesor Manuel Oribe su primer cargo de Rivera de comandante de campaña lo que Rivera aceptó en primera instancia pero cuando el presidente de la república rectificó tal medida y nombró Rivera se levantó en armas pero no no abunda en esos primeros momentos de los que a los que refería a abordar en 1836 se enfrentan militarmente los partidarios de Oribe y el grupo que apoyaba a Rivera en la batalla de carpintería etcétera etcétera la batalla de carpintería ocurre el 19 de septiembre la fecha que el partido colorado toma yo me pregunto qué fue lo que pasó el 10 de agosto que es la fecha del partido nacional bueno el 10 de agosto Oribe decreta el uso de la visa blanca con la inscripción defensora de las leyes y se enfrenta al ejército de Rivera pero lo decreta para una batalla que va a suceder un mes después en carpintería claro pero un mes antes dice nosotros vamos a usar esto estaba planificando Alden y con esa planificación antes de la batalla era mucho más organizado Oribe que Rivera eso ya lo sabemos por un tema de tener un Excel y un... vos definís quién es tu sponsor el diseño de la camiseta o sea antes de ir a una batalla tenés claras la de indumentaria pero la batalla en el momento que de hecho que les teñían y encima perfecto entonces los partidos de fútbol no se juegan cuando se juegan se juegan cuando elegiste con qué camiseta jugás no cuando fundás hay que agarrarse algo para pelear Alvin o sea estoy poniéndome de un lado solo por pelear y bueno yo me pongo mirá yo creo que vivo los blancos en señalar este punto o sea porque los colorados yo dije que iba a utilizar esta camiseta la divisa porque se confundía con la de los otros entonces empezaron a usar esas cintas coloradas los blancos definieron desde el vamos porque en verdad los colorados no sé cómo definieron desde el vamos con qué iban a identificar capaz que si alguien va al bar encuentra el momento en que definieron la indumentaria para carpintería a los colorados y que definió primero la indumentaria es el decano los blancos dicen que fueron lo hicieron el 10 de agosto los colorados definieron la divisa colorada el propio día de la batalla carpintería mucho más lógico yo le digo a los historiadores de cada uno de los partidos que la pelea de verdad que es la pelea de la entrada de wikipedia porque si no uno está quedando como el decano y no el otro bueno luego de este curso de historia que nos acabas de dar sapo ¿nos vas a dar también música? ah sí cómo no claro que sí música maestro ah vamos a escuchar un temazo un temardo un temardo en serio sí 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 no es bovisolo ¿le gustó bovisolo? gracias es increíble que te dejemos seguir pasando bo temazo la gente lo celebró hoy estuvo muy bien cómo hay que hacer la gran Kamala Harris y apartar a Sleepy Show en algún momento porque así le fue a Kamala ¿no? eso es importante tenerlo en cuenta atención a todos los jovencitos que creen que pueden correr a los viejitos porque están viejos y porque tienen sus mañas y no yo soy cram me voy a comer en el mundo soy Kamala soy brat bueno corres a Sleepy Show al viejito y mirá lo que te pasó así que ojo retrocede tres casilleros Kamala Harris obvio y el Sleepy Show se va con una sonrisa pintada en el rostro invicto cada vez que se le enfrentó a Donald Trump le ganó me corrieron y perdieron con el pantalón orinado pero pero con su dignidad intacta a medias bueno que me desmientan y escuchemos esto por favor ya está el NQA en los controles significa que son pasadas las 7 de la tarde significa que se viene 3 a 0 significa que es el mejor momento de YouTube porque está Luchi en este momento la transmisión que ingrato para César César es como el carro de Chaná fuera de competencia ¿podés repetirlo antes de pedirte lo que dice el Zócalo? mañana 19 del 11 es decir mañana o 19 de noviembre va a estar en vivo en fácil desviarse el candidato a la presidencia Álvaro Delgado vamos a hacer la entrevista así que bueno 5 de la tarde están todos invitados a escucharla a verla también a través del canal de YouTube sepan que no es el único candidato presidencial que va a ser que va a estar compitiendo el domingo que fue invitado al programa ah bien pero que no vino digamos exacto sí exactamente bueno vamos arriba nos vamos se viene 3 a 0 chau 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 fácil de guiarse